Buenos días, vamos a dar inicio a este encuentro de hoy también se enmarca en el proyecto InnoTransfer que impulsamos desde los cinco parques científicos de la comunidad valenciana con el apoyo de la Agencia Valenciana de Innovación. Les recuerdo que nuestro objetivo no es otro nada más que favorecer y dinamizar la colaboración entre por una parte la academia y por otra parte la empresa para buscar soluciones a los retos prioritarios en distintos sectores y en el caso que hoy nos ocupa en el sector agroalimentario. Uno de estos retos es precisamente la producción flexible y la seguridad alimentaria. Así lo ha indicado el Comité Estratégico de Innovación especializado en agroalimentación. Este comité está formado por diez expertos del sector, siete investigadores y cinco empresarios. Durante el año pasado se recogieron en InnoTransfer Agroalimentación cerca de 90 retos de oportunidades de innovación agroalimentarias y hoy les vamos a presentar aquellos que a nuestro criterio suponen o tienen un valor empresarial en el ámbito de la seguridad alimentaria. Vamos a contar en la primera parte del seminario con tres ponentes que nos van a detallar cuáles son las necesidades a corto y medio plazo de las empresas dedicadas a la seguridad alimentaria. Los voy a enumerar, aunque luego los presentaré con mayor detalle. Son Fernando Lorenzo, director de Innovación y Calidad de BTG, empresa especialista en limpieza y desinfección en la industria agroalimentaria. Juan Pablo Lázaro, que es experto en tecnologías de la información y de las comunicaciones en AINIA, la Asociación de Empresas Agroalimentarias. Silvia Villa, técnica del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de Fedacova, Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana, que precisamente ha cambiado de presidente recientemente. Y el nuevo presidente, Rafa Juan, que fue el que inauguró el año pasado estos seminarios de InnoTransfer con una ponencia. Esta federación agrupa a 30 asociaciones que representan casi 2.000 empresas de la Comunidad Valenciana, es decir, en torno al 70% del sector agroalimentario de nuestra comunidad. Bueno, y sin más dilación, comenzaremos con Fernando Lorenzo. Fernando Lorenzo, como decía al principio, desde el año 2010 es el responsable del Departamento Técnico y de Investigación de BTG, coordinando la actividad investigadora y el desarrollo de nuevos productos y soluciones para la higiene en la industria alimentaria. Además, desde 2018 es el responsable de I más D de la División de Higiene Alimentaria del Grupo Cristains, al que pertenece la sociedad limitada BTG. Fernando, cuéntanos desde tu percepción cuáles son las necesidades y tendencias de la seguridad alimentaria en el corto y en el medio plazo. Adelante. Hola, buenos días. Vamos a compartir. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a participar en este evento de gran interés para avanzar en temáticas de seguridad alimentaria. Como decía, como presentador, yo soy el director de innovación de la empresa Vitegeus. Voy a hacer una presentación muy breve de la empresa para aquellos que nos conozcan. Nosotros somos una empresa radicada en Ador, en la provincia de Valencia. Nos dedicamos a la producción de detergentes y desinfectantes para uso en la industria, fundamentalmente en la industria alimentaria, y proporcionamos un amplio rango de servicios enfocados a un control completo de la higiene en la industria alimentaria. Es decir, tanto los productos que se emplean para los procesos de limpieza y desinfección, como los equipos para su aplicación, las herramientas para controlar que los procesos dan los resultados adecuados, toda una serie de servicios de formación, auditoría, seguimiento, etcétera, para conseguir una mejora continua del proceso de higiene. Desde hace tres o cuatro años ya pertenecemos al Grupo Crisis, que es un grupo internacional dedicado a la higiene profesional y que es activo en distintas divisiones de lavandería industrial, de alimentación, lógicamente, de limpieza profesional y de limpieza y desinfección en el ámbito hospitalario o médico. Y como tal, pues a través del grupo estamos presentes en toda Europa y en multitud de países en distintos continentes. Centrándonos ya en el tema de la presentación y en los objetivos de este seminario, cuando consideramos la industria alimentaria, cualquier empresa o industria alimentaria, aparte de ser rentable, sus objetivos principales o sus objetivos principales son asegurar la calidad de sus alimentos y asegurar que sus alimentos son seguros, que no causan problemas para los consumidores. Para hacer esto se tienen que basar en procedimientos de control de la contaminación que tienen que ser eficaces, tienen que ser fiables y tienen que ser sostenibles. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en necesidades de I+, de innovación en la industria alimentaria, que normalmente van enfocados a estos objetivos, en conseguir que los procesos de control de la contaminación aseguren la calidad y la seguridad de sus alimentos. Luego, un poco más adelante en la presentación, traeremos un poco más en detalle en qué implican estos criterios. Lógicamente, los procesos o las necesidades de la industria están sujetos a cambios que vienen de distintas fuentes. Aquí repasaremos algunas de las fuentes o de los impulsos que motivan a adoptar cambios en las industrias alimentarias y materiales de seguridad alimentaria. Uno de ellos es la aparición de nuevos riesgos de contaminación, sobre todo contaminación microbiológica, que puede ser que afecten al alimento, como la aparición de patógenos alimentarios detergentes, o por ejemplo resistentes a antibióticos o resistentes a desinfectantes, o como todos sabemos, la aparición de pandemias como el coronavirus, que no afectan directamente a los alimentos, pero afectan a los procesos de producción, ya como gestionamos las personas que se encargan de estar en contacto con los alimentos. Otro motivo de cambio es la propia normativa, o las distintas regulaciones que se van aplicando en un tanto, a nivel estatal o a nivel de la Unión Europea. Aquí tenemos, por ejemplo, el reglamento de productos bióxida, que afecta a los productos que podemos utilizar para los procesos de descontaminación de la industria. Y tenemos reglamentos, como el reglamento de publicación hace unos años, que obliga a las industrias alimentarias a controlar la presencia de campiobarce en sus alimentos. Lógicamente, constantemente se están produciendo avances tecnológicos que pueden ser adoptados por la industria alimentaria para mejorar sus procesos de control de la calidad y de la seguridad alimentaria. Tenemos recientes avances en su percepción masiva de ADN que nos permiten identificar los microorganismos presentes en nuestras instalaciones y en nuestros alimentos. Tenemos avances en el uso de probióticos para distintas mejoras en el alimento. O líneas que veremos a lo largo del seminario, como el desarrollo de sensores para contaminantes específicos, nuevos procesos de descontaminación, aplicación de visión artificial o inteligencia artificial, etc. para conseguir un mejor control de la calidad y la seguridad. Y finalmente, otra de las tendencias tiene que ayudar un poco a la sociedad, a los consumidores. Cada vez hay más demanda por la producción de alimentos naturales, secos, veganos, con el uso de menos aditivos, alimentos menos procesados, etc. Y eso también tiene una implicación en los procesos de seguridad alimentaria. Así, a modo de resumen, pues digamos que las industrias alimentarias se ven obligadas a reducir el procesado que se hace sobre los alimentos, a reducir los aditivos o las opciones que pueden hacer sobre los alimentos, hacer frente a las demandas de la sociedad en cuanto al tipo de alimentos y la frescura, digamos, de los alimentos que quieren consumir. Y por supuesto, todo ello siempre está superlindado a la exigencia en cuanto a seguridad alimentaria. Eso no varía. Siempre la seguridad alimentaria es primordial y hay que conseguirlo atendiendo a todas estas demandas. Esto nos lleva a plantear un poco el papel de la higiene. Como vemos, cada vez hay menos procesos, adaptaciones que podemos hacer sobre los alimentos. Y lo que hace esto es resaltar el papel de la higiene de las superficies y de las instalaciones de producción de alimentos, pues para prevenir la contaminación cruzada de alimentos, para garantizar la seguridad de los consumidores y trabajadores y para conseguir que el proceso de producción en general sea más sostenible, tanto desde el punto de vista de ahorro de consumos como del mantenimiento de las instalaciones. Tras estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de, tanto de diseñar como de adoptar estrategias de imágenes de innovación aplicadas a la seguridad alimentaria. Y volvemos un poco a los criterios que habíamos indicado al principio de la presentación sobre qué espera una empresa de producción de alimentos desde el punto de vista de los procesos de higiene o de seguridad alimentaria, en que sea eficaz, sostenible y fiables. Esto lo podemos ver un poco más en detalle, qué entendemos por estos criterios. El principal criterio, como he dicho también antes, es que la higiene sea eficaz, que consigamos controlar los contaminantes que nos afectan, tanto químicos como microbiológicos, y que lo hagamos de forma eficaz. Tenemos que aplicar tratamientos químicos, digamos, con el uso convencional de detergentes y infectantes, o de nuevos productos, pero que así tienen que ser adecuados al proceso y que cumplan la normativa. Esto es especialmente importante en el caso de nuevas moléculas o de nuevas sustancias que se están en el mercado con actividad biocida, pero que deben cumplir la normativa en vigor. Y esto también afecta a los tratamientos físicos, como plasma, altapresiones, etc., que deben ser viables y deben ser eficaces. Y finalmente, para asegurar que la higiene sea eficaz, pues debemos validar los procesos de higiene mediante métodos específicos que nos aseguren que estamos controlando el proceso, como que estén adaptados a las necesidades concretas de cada industria y cada caso. La higiene, además, debe ser sostenible, y esto es algo que nuestra empresa tiene una gran importancia. Y la higiene sostenible no solo implica el ahorro de consumos, sobre todo de agua, de energía o de tiempo, que es el principal coste en los procesos de higiene en la industria alimentaria, sino también minimizar el impacto ambiental que tienen estas operaciones de higiene, automatizar procesos siempre que sea posible, porque eso contribuye a los ahorros. Y también un aspecto de la sostenibilidad es disminuir la peligrosidad de los productos. Y, finalmente, la higiene debe ser fiable. Fiable, un poco a diferencia de la higiene eficaz, fiable significa que periódicamente hay que controlar los procesos de higiene para controlar que son los resultados previstos. Y para esto podemos implementar las nuevas tecnologías que se van desarrollando en el control de distintos contaminantes. Debemos asegurarnos que los procedimientos de higiene están adecuadamente diseñados para las necesidades y que se realizan auditorías, que se consigue una mejora continua de los procesos. Y, sobre todo, es importante tener confianza en el proveedor de los servicios de higiene. Asegurarnos de que quien se está propiciando productos, personal de limpieza, los partimientos, etc., pues también lo hace con la cierta fiabilidad. Y todo esto, al final, lleva a tener una visión global del proceso de higiene y saber o ser conocedor de que, al final, todo lo que hacemos en higiene afecta a todo el proceso y todo esto debe ir enfocado a las prioridades que hemos visto para la industria alimentaria en cuanto a seguridad de los alimentos. Y, nada, esto es todo por mi parte. Espero haber podido aportar una visión un poco global de lo que espera la industria en cuanto a bandes en I+.D. en seguridad alimentaria. Y, nada, dejo pasar a los restos de ponentes a que presenten sus novedades. Gracias. Gracias, Fernando. No abandones el seminario porque, después de este turno de intervenciones, de estas tres primeras intervenciones, abriremos un turno de preguntas para las personas que están asistiendo al webinar desde sus casas o desde su trabajo. Y, también, desde los propios organizadores, abrimos algunas preguntas. Fernando, muchas gracias por tu intervención. Vamos a dar paso a continuación a Juan Pablo Lázaro, que, como decía en la presentación del principio, es técnico TIC de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Instituto Tecnológico AINIA. Desde 2016 desarrolla su actividad en este centro tecnológico y Juan Pablo nos va a presentar algunas soluciones de inteligencia artificial y de tratamiento avanzado de datos en el ámbito de la mejora de la calidad y seguridad alimentaria en la producción de alimentos. Algo verdaderamente revolucionario. Juan Pablo, tienes la palabra. Muy bien. Espero que estéis pudiendo ver la pantalla con la presentación. Pues, bueno, en principio, sí, soy Juan Pablo Lázaro. Vengo representando al Instituto AINIA y agradecemos que nos hayáis invitado a participar precisamente en este seminario, en este webinar. La presentación va a estar centrada en explicaros nuevas tecnologías para el control y trazabilidad de la seguridad alimentaria. Y, bueno, como sabéis, desde AINIA estamos implantados en Valencia con una cobertura a todo el territorio nacional. Y, en principio, nuestras áreas de trabajo principales son tanto el desarrollo de soluciones tecnológicas, especialmente en ingredientes y materias primas, mejora y desarrollo de productos, en procesos productivos, en la parte industrial, también en los aspectos de medioambiente, energía y agua, y también en Industria 4.0, que es la rienda que desarrollo yo personalmente en la actividad. También damos apoyo a otros aspectos que están relacionados con la actividad de las empresas, como son los análisis, ensayos, formación especializada, estudios de consumidor, también el análisis de lo que va ocurriendo a nivel de innovación fuera de nuestro entorno y lo que son aspectos de consumidor. También, bueno, en este sentido, yo personalmente vengo representando al Departamento de Tecnologías de la Información, donde estamos desarrollando soluciones tecnológicas para todo el sector, para distintos aspectos del sector. Y lo que nos fortalece en este sentido es un trabajo multidisciplinar, donde trabajamos tanto aspectos en calidad de producto, en seguridad alimentaria, en procesos, mezclándonos con los que somos expertos más en aspectos de inteligencia artificial, data science, gestión del dato, desarrollo software, etc. En concreto, en mi departamento, estamos trabajando más en el área de fabricación inteligente, con la parte de gestión de calidad global y reducción de aspectos relacionados con la calidad del producto, en seguridad alimentaria, también desarrollando sistemas que controlan y predicen riesgos de seguridad alimentaria y en aspectos de mejora continua en el proceso productivo y también a lo largo de la cadena. En la parte de innovación de producto, trabajamos sobre todo en la parte de vigilancia del entorno, monitorizamos publicaciones diversas en el ámbito agroalimentario y también ayudamos a las empresas a desarrollar nuevos productos a través de herramientas avanzadas de formulación. También estamos trabajando en aspectos de salud, de personalización y salud. También estamos trabajando en agricultura de precisión con algunas tecnologías y proyectos relacionados con este aspecto, entre otros temas. Y si queréis ya entramos un poco más en materia de lo que queríamos contar a lo largo de esta presentación. La idea es comentaros un poco los retos que tenemos a nivel de trazabilidad relacionados con la seguridad alimentaria y que vienen resueltos gracias a gestionar este problema como un problema de integridad de datos, sobre todo de integridad de datos a través de la cadena, a través de distintas organizaciones que están compartiendo información. Comentaré brevemente los aspectos básicos del blockchain para que podamos entender cómo nos pueden ayudar este tipo de tecnologías a controlar mejor los riesgos derivados de la seguridad alimentaria y de la compartición de información. Y veremos ejemplos concretos, casos de usos concretos relacionados con el control de la liberación de producto, con la parte de recall, de cuando tenemos algún problema con algún tipo de producto y también para monitorizar y ver qué tipo de eventos ocurren dentro de este blockchain, que registramos a través de este blockchain y que podemos sacar información muy valiosa para evitar riesgos y controlarlos. Si queréis, a nivel de retos actuales, actualmente estamos con un control limitado sobre la calidad y la seguridad alimentaria. En este sentido, estamos trabajando con cómo puedo yo lograr conocer el impacto que tienen los productos de mis proveedores y los procesos de mis proveedores en mis propios productos. También, por ejemplo, la necesidad de mejorar la eficiencia de todos los procesos que se producen a través, a lo largo de la cadena de valor. Cómo consigo mejorar la eficiencia a nivel de cadena. También, cómo podemos ir más allá de la gestión actual de riesgos dentro de la industria alimentaria, que básicamente el paradigma más utilizado es el de análisis de puntos críticos de control. Cómo podemos extender esto a un nivel mayor y tener un mayor control de lo que ocurre a lo largo de la cadena. Y también, identificar que no existe hoy en día un sistema implantado que asegure la integridad de la información. Ahora lo veremos con un poco más de detalle. Como integridad de datos, lo que queremos decir es que necesitamos ser capaces de que la información sea completa, sea consistente, exacta y que realmente podamos asegurar que es verdadera. Al final, lo que nos interesa de un proveedor que me está pasando un producto es que la analítica que me está pasando de ese producto y con la que yo acepto ese producto cuando lo recibo como una materia prima para construir mi propio producto, necesito estar seguro de que esa información es lo más veraz posible. Por eso aquí nosotros siempre estamos tratando de promover el uso de tecnologías que permitan que no se generen manipulaciones de los datos o que sepamos que los datos son reales y veraces o que al menos son tal y como alguien los ha introducido en el sistema. Tenemos la situación actual. Voy a comparar un poco la situación actual con una posible situación potencial con el uso del blockchain. Sabéis que el blockchain es una tecnología, como comentaré un poco más adelante, que nos permite ir registrando información de manera que se comparte en un entorno seguro en el que la información es difícilmente manipulable, está protegida con métodos criptográficos que impiden su manipulación y además de con otros procedimientos de tratamiento de la información. Y bueno, la situación actual principalmente, pues imaginemos una cadena de valor donde tenemos productores primarios, un transformador industrial, empresas que están dedicadas a distribuciones logísticas y otras a reterio y consumo. Pues bueno, la información, como veis, con todas estas flechas se comparte entre todos ellos. Por ejemplo, como he comentado antes, el productor primario le pasa la hoja de producto con las especificaciones del producto primario en origen y pues con una analítica, por ejemplo, con el nivel de afratoxinas o con la no presencia de afratoxinas al transformador industrial, por ejemplo, en un producto primario o agrícola para que lo transforme un industrial. Pues bueno, todo esto, esa información va al industrial, la industrial la almacena, la copia, la reproduce, la meten dentro de sus sistemas, conectado con los lotes, con la numeración del proveedor. Y todo esto, imaginadlo a nivel global, la cantidad de datos que estamos duplicando y replicando y que son susceptibles de cambio porque nadie nos asegura que nadie pueda cambiar en un momento determinado ninguno de esos valores que estamos compartiendo. Realmente no estamos en un entorno de confianza real, estamos confiando en que las empresas gestionarán la información que les damos o que nosotros recibimos de la manera más adecuada. ¿Qué ocurre con blockchain? Con blockchain en realidad lo que tenemos es como un registro distribuido. La tecnología ya se encargará de almacenarlo, de distribuirlo y de generar todas aquellas infraestructuras que eviten que los podamos modificar. Y al final lo que hacemos es que tenemos todos estos mismos actores pero conectados en un único registro común compartido. La tecnología lo que nos permite es que no podemos modificar ninguno de esos registros, es decir, no podemos llamar a nuestro administrador de sistemas y decirle, por favor, modifícame este registro que está en este campo que me sale mal el indicador tal. Esto no lo podremos hacer. Eso, entre comillas, es trampa. Estaremos cayendo en la trampabilidad, que es un poco la sustituta hoy en día de la trazabilidad. Lo que queremos es tener una trazabilidad real. Queremos ser honestos. Este tipo de sistemas siempre implican la participación de varias organizaciones que quieren compartir la información de manera común. No necesariamente tiene que haber una entidad intermedia que organice la información o que regule la información. Lo que sí que podemos controlar en la cadena podemos decidir cómo queremos compartir esa información y qué información queremos compartir. No toda la información de mis procesos y de mis analíticas la voy a compartir a través de aquí. A lo mejor comparto un dato concreto, pues presencia o ausencia de Listeria en un producto determinado o aspectos de este tipo, pero no tengo por qué compartir toda la información, salvo que me ponga de acuerdo con todas esas empresas y organizaciones con las que he decidido compartir ese tipo de información a través de un blockchain. Otro aspecto interesante dentro del blockchain es la eficiencia en la automatización de determinados procesos. Es decir, dentro del blockchain no solo sirve para registrar información que queramos compartir o eventos que queramos compartir para que quede un registro temporal de lo que ha ido ocurriendo en esa cadena, sino que también podemos ejecutar código, podemos ejecutar lo que se llaman contratos, los smart contracts. Los smart contracts lo que permiten es ante determinadas acciones que hacemos contra el blockchain, por ejemplo, introducir un registro de una tasación que he hecho con un cliente o que ha hecho un proveedor conmigo, se puede ejecutar código para verificar aspectos relacionados con ese evento en concreto. Y os podéis imaginar que esto da una potencia muy grande porque lo que va a permitir es que determinados aspectos de los procesos de relación entre las empresas se puedan automatizar y además se puedan automatizar de una manera fiable. Hay también muchos tipos de blockchains, hay blockchains públicos y hay algunos famosos como las criptomonedas que son normalmente blockchains públicos, pero existen blockchains también híbridos e incluso privados, es decir, empresas que se ponen de acuerdo montan una infraestructura de este tipo blockchain para conectar sus sistemas y pasan a poder compartir ese tipo de información entre ellos. Lo vamos a ir viendo luego en un detalle concreto, en un ejemplo concreto. ¿Cuáles son los cuatro pilares de blockchain que solemos comentar? Pues por un lado lo que os he comentado, el tema del registro distribuido, no es que yo pueda acceder a mi base, que yo tenga una copia de la base de datos, la tengo, pero no puedo acceder a ella realmente, está protegida por la infraestructura. También este aspecto de los smart contracts que al final son estos programas que os he comentado que residen en la red y que se ejecutan cuando se dan todas estas transacciones y nos da mucha potencia a la hora de hacer muy eficiente el proceso. También tenemos el aspecto de la privacidad, no por compartir algo en blockchain, necesariamente los demás pueden verlo, es decir, se pueden establecer maneras de acceso a la información con determinados permisos, con determinados permisos de acceso a determinadas partes de la información, incluso con perfiles que unas organizaciones puedan acceder a determinados registros, pero otras organizaciones no pueden acceder a ellos. Existe esa flexibilidad. Y luego el aspecto de la confianza, esto es muy importante y es que al final lo que estamos haciendo es conectar empresas que quieren honestamente compartir información con una finalidad, con mejorar diferentes procesos y con mejorar la transparencia especialmente, en el caso, por ejemplo, de la seguridad alimentaria. Con esto, esto es una herramienta muy potente, esto del blockchain, para lograr tener esa integridad de la información, asegurar que la información no se manipula a lo largo de los eventos que van ocurriendo en la cadena. Aquí tenéis un ejemplo muy caótico, ahí en medio he puesto el blockchain, ahí tenéis también la referencia de bibliografía por si queréis acceder al artículo, de un ejemplo concreto de trazabilidad en una cadena avícola. Pues si veis la cantidad de flechas que entran dentro del blockchain pues es increíble, incluso de diferentes entidades con diferentes perfiles, pues tenemos ahí el Logistics Center, los farmers, los proveedores, los consumidores, están en la parte de abajo, o sea, toda la información para que os hagáis una idea, cualquier tipo de información, proceso, evento, que es susceptible de que otra persona en la cadena de valor lo conozca, es susceptible de meterse dentro del blockchain. Aquí veis un ejemplo de la cantidad de información que se puede llegar a gestionar a través del blockchain de manera distribuida. Voy a comentar tres ejemplos, uno concreto, el primero, está relacionado con la comprobación automática, por ejemplo, de una aceptación de producto en una industria. aquí hemos definido tres actores que están participando juntos dentro de una cadena de valor, uno es un proveedor que se llama Aliment, el otro va a recibir producto de materias primas que genera el proveedor alimentario y este se llama Biprod y luego tenemos un laboratorio independiente que por ejemplo podría ser Aimino. Vamos a ver un ejemplo de cómo este proveedor a Aliment quiere vender una partida de producto, un lote o un conjunto de lotes a Biprod. Ese será el primer paso y lo que registra es que quiere realizar esa acción y publica información dentro del blockchain relacionado con la hoja técnica de su producto. Entonces, como al final para la aceptación final necesitamos una comprobación de un laboratorio que puede ser un laboratorio independiente, existe un laboratorio que lo que hace es registrar esa petición, recibe el producto por vía externa del blockchain, obviamente es un canal físico, recibe el producto, realiza análisis y publica los análisis dentro del blockchain. Esos análisis que publica dentro del blockchain los puede verificar un smart contract. Ese smart contract puede estar describiendo el mecanismo de aceptación de Biprod de la empresa que va a recibir el producto y las condiciones de aceptación concretas que le aplican. De tal manera que ese smart contract se ejecutará y si todo es correcto y las especificaciones que ha dicho el laboratorio son correctas, el blockchain le generará a Biprod oye, el producto este que te quería transferir Aliment está correcto según especificaciones y puedes aceptarlo y entonces finalmente Biprod puede registrar que efectivamente va a hacer esa transacción de lotes a Biprod para que Biprod lo reciba y sea con su actividad. ¿Qué estamos introduciendo aquí? Pues estamos introduciendo por ejemplo una reducción de tiempos en la aprobación por ejemplo de la recepción de un producto. Estamos también siendo transparentes en la comprobación, es decir, los requisitos para que yo acepte un producto están en un smart contract. También producimos errores humanos relacionados con transcribir los datos del laboratorio, errores humanos con gestionar por ejemplo la información del lote o el número de lotes o los kilos dentro del sistema. Todo esto nos ayuda a que toda la información coopere entre estos tres elementos. Luego tampoco podemos manipular registros como decíamos sin un consenso global y sobre todo la transparencia de la información que es información sensible como el caso de una analítica y que como os decía no necesariamente Biprod o otras empresas que estén asociadas dentro de este blockchain pueden acceder a la transacción de información que acaban de hacer Alimenti y Biprod. Quizás solo ellos tengan acceso a esa información y el resto se puede hacer que no tengan acceso a esa información dentro del blockchain. Ahí tenemos mucha flexibilidad. Un segundo ejemplo de seguridad alimentaria con blockchain podría ser la mejora que supone a la hora de por ejemplo retirar un producto cuando existe una reclamación relacionada por ejemplo con un tema de seguridad alimentaria del producto. Aquí tenemos una empresa imaginaos que es Aliment que tiene un lote el lote 2323 que bueno y esta empresa participa dentro de un blockchain y ha tenido un problema con una alerta alimentaria dentro de ese lote. Pues imaginaros que bueno si dentro del blockchain yo puedo ir registrando las transacciones que se van produciendo de uno a otro de unas empresas a otras dentro de esa cadena pues ahí veis algún ejemplo de cómo la empresa Aliment le pasa a Biprod el producto luego hay otras empresas que también se producen transacciones ahí más transacciones de una empresa a otra y al final por ejemplo Biprod ha detectado que hay un problema con el lote y también ha metido esa información dentro del blockchain. ¿Qué ventaja conseguimos si conseguimos ir trazando todo esto? Pues que somos capaces de reconstruir el árbol de adaptabilidad al segundo en la vida real en la vida actual en cómo están ahora los sistemas de información lo que existe es un problema de gestión de la información y de acceder realmente a cuántas personas ha transferido una determinada entidad un lote de producto suyo a cuántas empresas ha ido a parar un lote de producto que puede estar susceptiblemente relacionado con este con el que yo he tenido una alerta. Pues si esa información queda compartida el registro y el registro de adaptabilidad es inmediato pero hoy en día pues habrá que contactar con la empresa oye, mira cuántos lotes te pasen y mirar en los ERPs en los ERPs de una empresa en el ERP de la otra ir deshilando a mano y a lo mejor es un proceso que puede tardar días o semanas incluso hasta que se detecta el producto y se puede solicitar la retirada hasta que la empresa gestione la retirada del producto. Pues con este sistema el aspecto sería inmediato. No necesariamente toda la información que aparece aquí y todos estos registros son visibles ya os lo he comentado varias veces no tengamos miedo en pensar que si yo comparto algo en un blockchain todo el mundo lo va a ver. No, la red decide cómo quiere que la información sea vista por distintos actores. Así que este registro por ejemplo de comprobación de reconstrucción de una red de adaptabilidad pues podría ser un servicio un smart contract que está constantemente comprobando que se dan condiciones concretas y reconstruyendo los árboles de adaptabilidad cuando haga falta sin que nadie necesariamente tenga que ver la información que está compartida detrás. Y finalmente otro ejemplo sería la identificación de riesgos y aquí lo hemos llamado con patrones anómados mediante minería en eventos. Bueno, como veis en la tabla superior lo que estamos es recogiendo mucha información de eventos que se van produciendo indicadores temporales también tenemos información por ejemplo de lotes o de unidades o de tipos de empresas que se están transfiriendo información dentro de un blockchain. Toda esta información nosotros lo podemos ver como una gran base de datos que podemos minar podemos procesar para extraer patrones o extraer por ejemplo indicadores de qué empresas están funcionando mejor qué empresas están funcionando peor o por ejemplo incluso detectar un riesgo un riesgo por ejemplo de una empresa que se comporta de una determinada manera que a lo mejor es un patrón de comportamiento que está generando que puede ser identificado o interpretado como que está utilizando información o compartiendo información de manera no fiable o no confiable podemos detectar que hay alguien que puede estar compartiendo información de una manera que no conviene o que está generando demasiados eventos relacionados por ejemplo con alertas de seguridad o que está generando muchas alertas o que está recibiendo muchas alertas de sus propios productos todo este tipo de aspectos se pueden minar y se pueden minar con el objetivo de que al final la cadena de valor que se conecta sea una cadena mucho más segura también se puede trabajar la eficiencia por ejemplo eficiencia de procesos ya que tenemos los tiempos pero bueno dado que el foco de hoy es más la seguridad alimentaria pues en este tipo de aspectos al final el objetivo de minar en todos estos datos de intentar extraer información de riesgos asociados a las transacciones que se producen en la cadena pues podemos ser capaces de anticiparnos y también de resolver los riesgos y de incluso de cambiar procesos que al final es el objetivo que estamos persiguiendo para hacerlos más eficientes y sobre todo el producto mucho más seguro también aquí os quería dejar esta slide ya que van a compartir las presentaciones con vosotros que suele haber asociado al blockchain unos como una especie de árboles de decisión si lo ponéis en google lo veréis este es uno de ellos y lo que te dice es cuando necesito un blockchain o cuando no y entonces pues si empiezas desde la parte derecha te vas haciendo preguntas necesito alguien en el medio que que esté gestionando mi información y que la controla etcétera y dice sí pues entonces no necesito un blockchain si respondo que no paso a la siguiente pregunta estoy trabajando con 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 un concepto digital como como hemos visto pues estamos con registros digitales de intercambios de información pues si digo que sí paso a la siguiente a la parte superior si digo que no pues ya me dirá que no en general lo que va fluyendo de izquierda a derecha es que lo interesante es utilizar un blockchain cuando hay varias organizaciones que quieren compartir información que tienen algún mecanismo contractual entre ellas que pueda que pueda automatizarse y sobre todo también que tengan esa inquietud que puedan tener inquietudes sobre proteger o no proteger la información eso en la parte derecha se transcribe en que el tipo de blockchain que podamos montar ¿no? un blockchain público o un blockchain privado normalmente con empresas suele si una cadena de valor se pone de acuerdo lo más normal es organizar un blockchain privado pero cada vez más están surgiendo blockchains públicos donde pues las empresas van volcando eventos de manera coordinada y es posible consultar luego esos registros por un tercero ¿no? por un tercero que pudiera estar interesado en unos determinados registros que se están compartiendo por parte de un conjunto de entidades ¿no? sobre todo asociado como siempre decimos a la parte de seguridad alimentaria pues bueno esta es una de las matrices que os quería enseñar que no siempre el blockchain es la solución para todo es la solución cuando realmente es la solución y podemos encontrar casos de uso que nos ahorren coste que nos ahorren y que hagan un producto más seguro ¿no? tendríamos que buscar eso no usar blockchain pues porque está de moda esto lo tenemos que tratar de evitar ¿cuáles son los retos que tenemos adelante en la aplicabilidad de blockchain? pues bueno muchas veces nos encontramos que las empresas pues de este sector y de muchos otros sectores no tienen tanto conocimiento para invertir en blockchain ¿no? y también tienen dudas de cómo integrar sus sistemas pues dentro de un blockchain ¿no? pues esto suele ser una barrera y bueno hay organizaciones como nosotros o otro tipo de organizaciones que ayudan a hacer estas conexiones o ayudan a visualizar casos de uso que realmente puedan ser interesantes para las empresas como os decía no es una cuestión de que voy a decir yo utilizar blockchain es muy difícil podemos hacerlo existen productos donde yo puedo publicar en un blockchain público pero si no hay una aplicabilidad un caso de uso concreto parece que y para eso necesito más organizaciones parece que el blockchain pierde valor no somos capaces de visualizarlo directamente el valor que tiene ¿no? este es precisamente el siguiente vínculo ¿no? es difícil tenemos que poder visualizar cuál es el beneficio directo del uso de esta tecnología pues en mi cuenta de resultados o en el número de alertas que he conseguido reducir relacionado con mi producto o sea en esto tenemos que ser muy estrictos en identificar KPIs indicadores que nos permitan realmente comprobar que realmente esta inversión en tecnología blockchain pues nos está suponiendo un beneficio también falta un entendimiento común entre responsables políticos y otras organizaciones en cómo utilizar esta tecnología es decir puede caer en la orientación la administración pública en querer controlarlo todo y verificarlo todo ya que todo al final se comparte en un entorno digital pues bueno esto al final hay que saberlo gestionar y hay que hay que ver si al final las entidades públicas como tales o inspecciones o ese tipo de aspectos de salud pública pueden entrar en un blockchain o no o deben entrar o no en un blockchain tampoco sabemos el futuro cómo se va a ir desarrollando pero bueno la tecnología es una tecnología entre comillas infalible para tomar registros y evidencias de lo que ocurre en un determinado entorno y puede ser que en un momento dado pues se vea un atractivo en acabar que el blockchain pues se democratice y que se extienda para un control y una monitorización de todo lo que ocurre tenemos todavía obstáculos de escalabilidad a nivel técnico y es que pues no siempre los blockchains aceptan grandes cantidades de información tenemos limitaciones todavía un poco técnicas pero esto se va resolviendo con el tiempo y luego algo importante es que bueno que puede ser que el blockchain como tal la tecnología pues tenga empieza a tener cierta entre comillas mala reputación pues porque conocemos que existen aplicaciones de esta tecnología como es el caso de las criptomonedas que usan por debajo blockchain pero que no son blockchain y que además son cosas diferentes criptomonedas es un aspecto y blockchain para tratabilidad o controlar respecto de datos es otro aspecto completamente diferente puede ser que la mala reputación de las criptomonedas en un momento determinado pueda estar afectando a la implantación de este tipo de tecnologías que son muy útiles sobre todo en aspectos de tratabilidad como hemos visto entonces tenemos que saber separar una cosa de otra y focalizar nuestro nuestro interés en los casos de uso siempre que nos interesen y donde veamos un beneficio directo aquí veis algunos ejemplos reales y si buscáis por por google en internet o donde soláis buscar habitualmente veréis que cada vez más son las empresas alimentarias se van uniendo a la utilización de blockchain y bueno en nuestro caso pues por ejemplo desde INEA pues estamos un poco también a la disposición de las empresas en pues ayudaros a desplegar a montar blockchains privados híbridos o incluso públicos ayudaros a conectar vuestros sistemas de información para esas transacciones que se producen entre lo que existe fuera del blockchain y lo que hay dentro del blockchain o incluso también los smart contracts ¿no? cómo desarrollar estos contratos inteligentes que los metemos dentro del blockchain y ayudan a realizar estas comprobaciones de manera automática y sin la intervención de nadie y también un poco ayudaros también a identificar riesgos y situaciones anómalas pues del registro de estos registros que vamos adquiriendo a través de un blockchain pues bueno todo este tipo de cosas se pueden hacer se pueden aplicar a tipos de productos diferentes y conseguir extraer valor a lo que todavía hoy es intangible del blockchain que parece que si me meto o no me meto pues bueno intentar concretarlo en indicadores que nos ayuden realmente a comprobar que funciona y que nos están generando valor ¿de acuerdo? pues bueno con esto concluyo mi charla y bueno quedo también a la disposición a lo largo de la sesión gracias a todos perdón no estaba el sonido activado decía Juan Pablo que muchas gracias por tu ponencia la verdad es que las nuevas tecnologías en este caso la tecnología blockchain abre unas posibilidades tremendas para la mejora de la eficiencia no solo en lo que hoy nos ocupa sino también que es la trazabilidad para la seguridad alimentaria sino también en todo lo que sería y lo adelantabas tú la gestión de procesos dentro de las compañías seguramente en el turno de preguntas habrá alguna cuestión que las personas que están oyéndonos a través de la red te plantearán por lo tanto también te ruego que te quedes hasta el final de este seminario está con nosotros también Silvia Villa que Silvia Villa es del departamento de calidad y seguridad alimentaria de Fedacova ha desarrollado su carrera fundamentalmente en el sector de la consultoría de sistemas de calidad y en la auditoría de sistemas de calidad medio ambiente y seguridad alimentaria y su ponencia tiene como título problemática en la manipulación perdonad había tengo todavía aquí a Juan Pablo Lázaro pero enseguida lo corregimos ahí está decía que su ponencia tiene como título la problemática en la manipulación de alimentos Silvia nos va a hablar sobre las principales causas de incumplimiento en esa manipulación de los alimentos lo que ha dado pie incluso a la creación y actualización de las denominadas prácticas correctas de higiene específicas para los distintos sectores agroalimentarios decir a nuestros a nuestros oyentes y colaboradores que Silvia ha sustituido a Laura Solís que era la que estaba previsto que tuviera la ponencia entonces adelante Silvia cuando quieras muchas gracias Fernando bueno buenos días a todos gracias por poder asistir a esta jornada y ya voy a compartir se ve correctamente bueno la temática de hoy es problemática en manipulación de alimentos como ya sabéis mucho de los alimentos a ver un momento disculpad los alimentos pueden contener en sí mismos microorganismos que puedan afectar a la salud eso lo sabemos pero no siempre por los microorganismos nosotros podemos participar en intensificar que los microorganismos crezcan ¿por qué pueden ser las causas? una por falta de higiene en la industria alimentaria por deficiente manipulación de alimentos transmisión de enfermedades al consumidor final a través de los alimentos por ejemplo una persona que esté enferma y esté manipulando alimentos entonces ¿cómo podemos solucionarlo? muy fácil formación en práctica y hábitos higiénicos para prevenir esas enfermedades yo resalto el reglamento 852 que muchos ya lo conocéis y resalto el punto A el artículo 1 apartado A en el que indica que el principal responsable de la seguridad alimentaria es la empresa eso es muy importante que todos lo conozcáis porque no el compromiso de la dirección en una empresa es fundamental para que los operarios controlen esas deficiencias higiénicas vale dentro de la deficiente manipulación de alimentos encontramos varios tipos de peligros hay tres tipos de peligros los peligros biológicos químicos y físicos una contaminación cruzada es un tipo de peligro las temperaturas incorrectas productos químicos que no hayan quedado bien en la limpieza de los trabajadores que no hayan aclarado aditivos prohibidos o un exceso o un exceso que el operador por ejemplo se salte las dosis estipuladas y adicione más más aditivo al producto los compuestos polares contaminación de alérgenos y presencia de cuerpos extraños un pelo puede ser un cuerpo extraño porque el manipulador no se haya puesto correctamente el cubrebarbas o no tenga correctamente el gorro no se haya puesto bien un ejemplo entonces el objetivo de la formación de manipulación de alimentos queremos adquirir conocimientos básicos sobre peligros y medidas preventivas sobre todo siempre todo es medidas preventivas para el control de esos peligros que hemos citado conocer las principales cuestiones que influyen en la pérdida de seguridad en higiene de alimentos adquirir las habilidades de buenas prácticas de higiene conocer normas de higiene y conocer los alérgenos y productos que pueden ocasionar alergias e intolerancias en los consumidores me voy a parar en este punto porque creo que a día de hoy no decimos si los alérgenos todos lo sabemos pero muchas de las alertas que hay en la exam es por alérgenos ejemplo en la declaración de etiquetado factores que influyen no solamente en la manipulación luego también tenemos unos factores externos que hay que controlarlos como son la temperatura el grado de humedad la composición del alimento tenemos que mirar qué alimento tenemos cómo se controla qué pH tiene para que sea seguro actividad de agua y otros factores naturaleza del alimento y el tiempo que transcurre hasta que se consume no podemos darle una vida útil eterna a un producto tenemos que controlar ese tiempo realizar análisis estudios de vida útil para siempre asegurar la seguridad alimentaria prácticas correctas de higiene es lo que todo se controla a través de prácticas correctas de higiene actividad preventiva como hemos citado antes el control preventivo es la única manera de poder suministrar al mercado alimentos seguros legislación alimentaria hablamos de legislación alimentaria porque no es que se tenga todo está reglamentado y todo viene de la comisión europea luego hay exposiciones tenemos reales decretos decretos también de la comunidad valenciana pero todos nos basamos en una misma norma la norma es sistema de autocontrol basado en los principios de APPCC para quien no lo conozca APPCC significa sistema de análisis de peligro y punto de control cada empresa tiene un punto de control tiene un producto y tiene unos peligros que han de controlar anteriormente hemos citado el reglamento 852 diciendo que el responsable principal de la seguridad alimentaria es la empresa en este reglamento también se indica que toda empresa tiene la obligación de establecer un sistema de análisis de control de análisis de peligro y puntos críticos de control por lo tanto toda la empresa tiene que garantizar que tiene implantado este sistema ¿cómo se hace? pues siempre hay que crear implantar y mantenimiento de estos sistemas de autocontrol es obligatorio si es bien es verdad que no todas las empresas son del mismo tamaño encontramos empresas grandes encontramos pequeñas y medianas empresas aquí es donde surge la problemática que no todas las empresas pequeñas tienen conocimiento no tienen un departamento de calidad no tienen unos conocimientos exactos en el sistema de seguridad entonces ahí es cuando surge la la problemática de este de este sistema de PCT y que cuando surge de crear la guía de prácticas correctas de higiene favorecer a los sectores más pequeños darle un apoyo para que puedan cumplir esta normativa y estar acorde a la altura de grandes empresas entonces esto que estoy diciendo no solamente a nivel nacional esto todo viene de la Comisión Europea en el que apuesta por la seguridad alimentar principios de la protección de la salud entonces utilización de la PCT cómo vamos a controlar lo que me basa en esta diapositiva es cómo vamos a controlar los peligros y cómo vamos a hacer que nosotros tengamos un producto seguro vale entonces vamos a implantar un sistema de APP que ahora os describiré en qué consiste vamos a adoptar criterios microbiológicos y control de temperatura aquí vamos a establecer un límite que este límite no lo establece la empresa está legislado en el 2073 del 2005 y el control de las temperaturas de los productos para que sea seguro se elaboran prácticas de correctas buenas prácticas correctas de higiene para que los operarios puedan trabajar bien serpan qué tienen que realizar en la manipulación por ejemplo antes habíamos comentado el gorro o la cofia del manipulador que se ponga correctamente cómo se tiene que lavar las manos a qué temperatura tiene que estar el agua del lavador de manos otras prácticas cómo se tiene que mantener la temperatura control por parte de autoridades competentes también no solamente tenemos la empresa tiene la obligación de controlarla también tenemos la responsabilidad de que luego hay una autoridad en la que también nos controla más que controlar es asegura de que y protege a los consumidores y de que los productos que están saliendo al mercado son seguros y por otro lado les resalto mucho muchísimo el compromiso de la dirección todos los alumnos de un costado quien haya implantado una norma IFS sabe el compromiso de la dirección pero lo más importante también es el compromiso de los operadores de la industria alimentaria es principal que haya un compromiso de la dirección pero también que los operadores que estén trabajando en la industria tengan conciencia de la seguridad de alimentos y que no que va a los consumidores y que pueda haber un problema algún día entonces tiene que cumplir con la normativa de eso vuelvo a resaltar eso que es obligatorio el sistema APCC en todas las empresas y vemos que consiste que por un lado consiste en una primera fase que es un programa de prerequisitos en donde controlamos el agua controlamos la limpieza y desinfección controlamos la formación de nuestros trabajadores mantenimiento preventivo la cadena de frío las plagas la trazabilidad residuos alérgenos etcétera luego por otro lado tenemos nuestro sistema APCC que hay que identificar en nuestra línea de producto qué peligros tiene nuestro producto qué es lo que nos puede pasar por el sistema y a partir de ahí arrancamos entonces cada hay varios sectores hay varios sectores hay varios sectores cárnicos tenemos por otro lado helados en chata tenemos hielo no todos los productos son iguales cada uno tiene un control entonces en 1999 FEDACOBA realizó un convenio con la llena de la mitad para fomentar la guía de plásticas correctas de higiene para los sectores más pequeños en principio menores a nueve empresas menores de nueve trabajadores pero a día de hoy cualquier empresa se puede acoger a la guía siempre y cuando esté en sus peligros controlados hay productos que casi siempre son más o menos se trabajan igual como un producto cárnico en una carnicería o en una industria cárnica todo se trabaja igual y entonces tenemos diferentes líneas pero más o menos son iguales entonces para facilitar a esta empresa más pequeña se elaboró la guía de prácticas correctas de higiene en donde te establece los mínimos y digo los mínimos porque como he comentado son los mínimos y luego tú en tu en tu sistema de autocontrol tienes otro peligro más lo tienes que controlar entonces es así como se genera la primera guía de prácticas correctas esto ya os lo he comentado el objetivo es la implantación y ayuda a los sectores y pasa dentro de FEDACOVA las guías que hemos estado realizando y las que están realizadas hasta ahora y continuamos en ello tenemos la guía básica de implantación de la PPCC que es una guía que ayuda a todas las empresas para que sepan paso por paso cómo elaborar tu sistema luego tenemos la guía de almacenamiento frigorífico y no frigorífico tenemos guía de mataderos sector de ungulado doméstico y ratíes tenemos también la del sector de aves y lagomorros la guía de prácticas correctas de higiene del sector orgánico la de helados y horchata la de pescado hielo la guía de prácticas correctas de higiene del sector de lácteo la de huevos panadería y por último y con mucho éxito la guía para determinación de vida útil de alimentos os voy a poner aquí brevemente la última guía la última guía revisada que es la guía de prácticas correctas de higiene en el sector de panadería bollería pastelería confitería y repostería un nombre un poco largo pero concluyendo panadería si englobamos todo y sabemos que es eso entonces en cada guía tenemos un índice en el que se habla de los prerequisitos que he comentado antes que es una de las fases del sistema para comentar a implantar el sistema APPCC luego tenemos el plan APPCC la verificación porque luego tenemos que comprobar que nuestros productos en realidad cumplen y que lo que estamos argumentando es correcto y que estamos seguros y que haces revisiones continuas y luego tenemos el código de buenas prácticas de higiene que se establece específico para cada sector tiene una norma de higiene diferentes hay unas que son comunes pero hay otras que son más específicos de cada sector luego tenemos material en contacto para alimentos homologación de proveedores vocabulario legislación entonces esta guía también es una facilidad para las empresas porque facilita un registro ayudarse a tener registro a tener unas buenas prácticas de higiene siempre se pueden ampliar si ellos quieren y si lo consideran apropiado según la práctica de trabajo aquí se pongo algunas buenas prácticas de higiene en las que es principal para que cualquier trabajador que comience en una empresa lo primero que tienen que recibir es una buena práctica de higiene y el control también por parte del responsable encargado o quien esté que la está realizando correctamente buenas prácticas de transporte también se describe en el caso de que la empresa realice transporte entonces para poder acceder a nuestras guías y descargarlas podéis entrar a la página web de FEDACOVA en áreas de trabajo lo indicáis y hacéis clic y acceder a la sección de descarga de guía ahí tenemos el listado de todas las guías actualmente tenemos no sé cuántas yo pero tenemos bastante y estamos a día de hoy también avanzando en otras pero yo pongo esto todo termina con la implantación de una guía no las guías son guías y se hace en un momento pero tenemos que ir actualizando no puede ser la legislación es cambiante nada es estático tenemos que ir avanzando de hecho ahora estamos con el ODS el desperdicio alimentario residuos y demás todo va cambiando esto quiero decir porque muchas veces se dice que yo tengo implantada la guía es que la guía pone esto pero si hay la guía es uno mínimo y hay un nuevo reglamento de la conducción europea que hay que aplicarlo que tienes que aplicar independientemente de que la guía o no la guía son la ayuda de apoyo sobre todo a las empresas más pequeñitas pero hay que cumplir las otras normativas me han preguntado es que yo cumplo con esto es que tal no es que el inspector hay que cumplir y hay que cumplir con las normativas si no hay vuelta de la entonces nosotros más para hacer hincapié las guías se van haciendo revisiones aunque sean esas guías de 10 años esas tienen revisiones como podéis comprobar cuando descarguéis alguna por último me gustaría un poco que supierais que es FEDACOVA sabéis que es una federación pero muchas veces creo que para la empresa no se sabe realmente lo que se hace en el departamento de calidad y seguridad alimentaria entonces yo sí que quería explicar por un lado realizamos implantación de guía de prácticas correctas de higiene también hacemos otras implantaciones aparte de la PPCC que va en conjunto diría que con la guía de prácticas correctas de higiene también hacemos otras implantaciones voluntarias como IFS o IFS Global Market que está teniendo bastante acogida en la comunidad valenciana o la Valgab también hacemos revisión del etiquetado nos llega muchas veces pregunta de gente que ha sacado una línea nueva de productos y quiere que además de haberlo revisado ellos que se lo revise una federación que se no una federación realizamos cursos de formación de manipulado de alimentos de bienestar animal de alérgenos un poco siempre todo respecto a seguridad alimentaria y lo que es las necesidades de la empresa también realizamos auditoría interna y el sistema auditado de exportación también realizamos la implantación y además de resolución de dudas y trámites de exportación cuando hay problemas difusión de nuevas normativas tenemos un boletín que solemos publicar a primeros de mes en la página nuestra de LinkedIn en el que estáis invitados para que la visitéis y solemos poner un boletín en el que toda la normativa que va siendo publicada revisada se añade a parte de noticias interesantes para el sector y luego otra de las cosas que realiza Cedagoba es que le derivan muchas consultas a la empresa y hay a veces que se ha implantado una guía o se ha implantado un sistema pero y esto puedo hacerlo o esto tal normalmente suelen ser dudas por tema de de nuevas actualizaciones de reglamentos y como he comentado todo es cambiante entonces nos suelen preguntar bastante y estáis invitados también a que nos hagáis cualquier consulta por último quiero dar muchas gracias a todos por vuestro tiempo y atención y nada yo os dejo el número de teléfono de Cedagoba la página web y el correo electrónico por si tenéis alguna cuestión que os surja en vuestra industria y no os animéis a volcarlo en el chat pues por el día y me comentadlo y siempre estamos a la ayuda vuestra muchísimas gracias 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 a ti Silvia gracias gracias a ti Silvia por tu intervención con estas tres intervenciones la verdad es que tenemos ahora mismo un retrato bastante aproximado del estado de la seguridad alimentaria en la comunidad valenciana y también a nivel nacional vamos a abrir ahora le recuerdo a la audiencia que tiene la posibilidad de hacer preguntas a través del chat que contestaremos o ahora o al final de la sesión para romper el hielo y por cerrar este primer bloque de presentaciones iniciaré el turno de preguntas y la leuna a Silvia Villa que ha sido la última interviniente Silvia ¿qué nivel de implantación en las industrias del sector agroalimentario sobre todo las que tenéis asociadas a vuestra federación dirías que que hay de implantación de estas nuevas tecnologías para una correcta manipulación de alimentos es muy elevada o todavía tenemos margen de aplicar medidas en este ámbito sé que es una pregunta delicada pero yo creo que es interesante a ver las guías sí seguimos teniendo a vez todas las empresas tienes que tenerlas implantadas y si no son nuevas empresas obviamente claro que tienen un margen las guías a día de hoy de hecho la última guía es la de panaderías revisión de este año y estamos realizando bastante en guía de panaderías no sé si con esto te contesto la pregunta o parcialmente pero bueno bien la vamos a dar por contestada tengo otra pregunta para Fernando Lorenzo ahí está Fernando Lorenzo Fernando oye hay una cuestión que a mí me surge y es dentro del sector agroalimentario claro todo el tema de la seguridad en los productos es un elemento obligatorio claro desde el punto de vista sanitario legal y de salud pero aparte de esta norma obligatoria desde el punto de vista de la demanda o del mercado el realizar estas normas básicas de obligado cumplimiento incrementadas en otras que mejoren todavía más la seguridad desde el punto de estos puntos de vista sanitario legal y de salud ¿crees tú que puede ser un valor diferencial y añadir valor que el consumidor pueda apreciar a esos productos en el sector de la agroalimentación mejorar todavía más las obligaciones que hay o es un ámbito que no las empresas no han llegado a plantearse no yo creo que yo creo que en la mayoría de casos digamos que las industrias alimentarias se autoexigen estándares más rigurosos que los que exigen la normativa porque ya no es tanto por el valor que le da al consumidor que se lo da sino por evitar tener un problema que es mucho más peligroso o mucho más impactante en los resultados de la empresa que el tener resultados positivos o sea aceptables es decir nosotros como consumidores esperamos que los alimentos que consumimos sean seguros y si consumimos si tenemos un problema de seguridad alimentaria esa empresa sufre un daño muy importante entonces yo creo que en la mayoría de casos son las propias empresas las que se autoexigen controles más rigurosos no te digo Fernando perdón si estaba con el micro apagado y el mercado está exigiendo cada vez más esto o no el mercado en este momento no está tirando porque hay otros países que sí que los consumidores están muy mentalizados con este tipo de planteamientos yo diría no sé si es una visión completamente real pero yo diría que sí que hay una exigencia de que los alimentos sean seguros y está más asociado pues a otro tipo de tendencias en cuanto a consumo de alimentos más frescos menos procesados sin conservantes etcétera entonces se exige ese requisito de que los alimentos sean seguros mientras se exige también que no se hagan que no se intervenga sobre el alimento para mejorar su seguridad lo que implica que hay que trabajar con alimentos de más calidad con un estándares de higiene mejores y digamos con un proceso de producción de alimentos mucho más riguroso bien muchas gracias Fernando y una última pregunta para para nuestro tercer ponente Juan Pablo Lázaro y es una pregunta bastante obvia Juan Pablo ¿qué tipo de inversiones en equipamiento en materiales en formación tendría que realizar una empresa del sector agroalimentario que quisiera implantar este tipo de tecnologías tipo blockchain para en sus procesos productivos? Bien bueno a nivel de por ejemplo de coste económico por ejemplo si vamos a un modelo de blockchain privada donde al final se monta una infraestructura entre varias empresas que se ponen de acuerdo se puede ir a tecnologías que son de tipo open source que lo que permiten es desplegar sin tener que pagar ningún tipo de licencia incluso a nivel del montaje de la red privada pues tampoco tiene ningún coste el funcionamiento de la propia red salvo el conectarnos a la red conectar nuestros sistemas a la red para esa parte sí que es necesario tener algún tipo de capacidad de desarrollo de software para conectar nuestros sistemas y las fuentes de datos que nosotros tenemos en nuestras organizaciones para conectarlas con el blockchain pero los digamos lo que siempre llamamos nosotros los interfaces de conexión son bastante sencillos todo está fácil para que sea una integración rápida y que no tenga un coste demasiado alto hay otros otros formatos de redes de blockchain que son también en la nube donde hay proveedores que nos proveen una infraestructura blockchain y nosotros conectamos nuestros sistemas a ellos y se suele pagar una pequeña una muy pequeña cantidad por cada transacción que se realiza al final estamos hablando de que un proyecto de implantación puede ir desde no sé 5.000 10.000 euros hasta en casos de uso muy complejos con gran cantidad de sistemas a integrar que se puede ir fácilmente a los 50.000 60.000 euros si es un proceso muy ambicioso y de una gran cobertura digamos de datos completa yo siempre aconsejo en este caso empezar por lo sencillo porque ser humano tiene costumbre de complicarlo todo bastante entonces empezar por un caso de uso sencillo medir medir el impacto realmente que tiene que es la parte interesante y realmente plantearnos que es una tecnología que nos puede ayudar a mejorar la seguridad alimentaria pero también a mejorar la eficiencia de algún proceso y esa inversión esos euros que he comentado yo de manera un poco global tienen que verse devueltos por el uso de la tecnología esa es un poco la clave ya para nota Juan Pablo ¿qué periodo de retorno de la inversión crees tú que sería orientativo para las empresas que implanten este tipo de tecnologías? bueno pues depende imagínate un proceso como el que he comentado yo donde dejamos de tener personas que están comprobando de manera continua analíticas que se pueden equivocar que están comprobando que las condiciones del proveedor que le ha pasado el proveedor son adecuadas o sea estamos gastando hoy en día en las empresas una serie de recursos destinados al control de calidad y al control de la gestión con los proveedores que se pueden minimizar es decir esas personas pueden estar dedicándose a otras cosas de más valor nosotros hemos visto en empresas con retornos muy rápidos pues del orden de meses o incluso de medio año pues porque reducen en mucho las horas que están invirtiendo determinadas personas y que esa inversión de esos miles de euros pues se ve compensada porque hay personas que están dedicándose a otra cosa a otra cosa más de valor dentro de la empresa con lo que dejan de dedicarse a esa tarea tan laboriosa no de ir comprobando analíticas o ir comprobando la gestión de proveedores o sea que puede ir desde periodos muy cortos seis meses hasta uno o dos años que puede ser lo habitual lo más normal estaba 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 sin sonido decía que habréis visto que he tenido la dedicadeza de no preguntaros qué opinabais de las declaraciones del ministro de antes de ayer sobre los temas de alimentación y demás que es un tema que está candente y que realmente ha generado mucha polémica bueno muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones y sobre todo por el turno de preguntas y vamos a pasar a la segunda parte del seminario vamos a pasar a la segunda parte del seminario en donde bueno vamos a ver los retos la segunda parte la vamos a dedicar a presentar los retos y las oportunidades de innovación que en el ámbito de la seguridad alimentaria nos han hecho llegar tanto investigadores como empresas innovadoras a InnoTransfer son proyectos que claro está necesitan para ser desarrollados y sacarle rentabilidad llevarlos al mercado convertirse en innovaciones pues que van a tener necesitan como digo el apoyo o bien de grupos de investigación o bien de empresas del sector agroalimentario vamos a conocerlos vamos a empezar con los retos que nos traen Lidia García que es técnico de I+.D especialista en agroalimentación en las naves que es un centro de innovación social del Ayuntamiento de Valencia María José Moreno que es responsable del grupo de Food Contact y Packaging de AIM Plus y Lidia García que ha trabajado varios años en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO como oficial de operaciones estratégicas y directora de proyectos de campo en varios países también ha trabajado en la Agencia Española de Cooperación Internacional y en ONG y en el sector privado en este ámbito es en este momento miembro del equipo de coordinación del Observatorio de Derecho a la Alimentación en España Lidia que es la primera que va a intervenir nos va a presentar el reto etiquetado de alimentos inteligentes perdón de alimentos inteligentes y comprensibles perdón etiquetado de alimentos inteligente y comprensible disculpad reto que podrán identificar en nuestra web de InnoTransfer con la nomenclatura OTRO otro guión bajo 104 OTRO guión bajo 104 adelante Lidia gracias por tu presencia muchas gracias voy a compartir pantalla en primer lugar muchísimas gracias por la invitación por la invitación a este evento y para poder compartir precisamente estos retos y encontrar espacios donde las necesidades y la oferta podamos podamos intercambiar y podamos encontrar esos puntos comunes bueno yo creo que voy a introducir este reto muy rápido pero si quería hacer un hincapié en que desde el sector público también vemos la seguridad alimentaria desde el punto de vista un poco más holístico como muestra la FAO desde esos cuatro pilares y no únicamente el de neocruidad alimentaria que es importantísimo y básico que gracias a las presentaciones que hemos visto nos sentimos más seguros en esa food safety y la verdad es que yo me gustaría lanzar abrir un poco esa seguridad alimentaria food security como dice la FAO a esos otros pilares especialmente en el tema de consumo y uso de alimentos que tiene que ver también con el acceso a la información entonces mi propuesta mi reto va en ese sentido de cómo podemos facilitar el acceso a una información entendible para la ciudadanía en general y no solo para la especializada o para nuestro gueto en el que nos movemos normalmente que sí que sabemos sobre todo leer etiquetas por eso voy a hablar de eso de una posible propuesta de etiquetado u otro tipo de acceso a la información que sea inteligente y sobre todo comprensible para las personas ¿cuál es la problemática que presentamos? pues obviamente lo que comentábamos ¿quién sabe leer estas etiquetas? leerlas sí sabemos pero ¿quién sabe interpretarlas? pues seguramente todos los que estamos presentes hoy aquí pero no mucho más vemos kilocalorías kilojulios cifras pero realmente las personas de a pie que no han hecho esta carrera o que no se han tomado el tiempo de aprender sobre estos temas no pueden interpretar si eso es mejor o peor para su salud para su entorno para su familia etcétera ¿no? entonces queremos dar un paso más allá y ver qué significan precisamente pues el nivel de proteínas de grasas o de energía qué significa especialmente para nuestra salud y obviamente también hoy en día nuestro entorno por una demanda social obviamente y porque así lo requieren ¿no? ¿qué es lo que proponemos como reto pues que podamos elaborar o crear una etiqueta o cualquier otra herramienta ya digo que no tiene por qué ser una etiqueta al uso que además de hablar de asegurar esa inocuidad de alimentos ¿no? y que podamos hablar de nutrición que esa nutrición más allá de las kilocalorías o del número de gramos de azúcar que tiene un producto pueda ser más fácilmente entendible para las personas por ejemplo que eso se traduzca en en azúcares sodio sal no grasas trans y calorías que son como conceptos algo más generalizados y por ejemplo no tiene por qué ser así pero en Chile hay una propuesta que son sellos negros que se ponen en los productos que han establecido ciertos niveles donde es más o menos saludable para las personas y si sobrepasan ese umbral se pone ese sello en el producto ¿no? y además eso puede tener consecuencias a nivel de pues si es un alimento dirigido al público infantil pues que si tiene al menos un sello que no pueda tener publicidad dedicada a niños por ejemplo como animales o juguetes o etcétera ¿no? eso es una propuesta que ya existe pero tenemos que pensar en algo más en algo más local o que sea más coherente a nuestro entorno pero no solo eso ¿qué buscamos? o sea eso es como lo básico e imprescindible pero vamos más allá queremos saber también cómo de sostenibles son los productos o los alimentos que consumimos ¿no? y la sostenibilidad puede estar medida de diversas maneras ¿vale? desde la huella de carbono que suele ser más complicada pero ya existen iniciativas en este sentido hay varias en marcha pero tampoco no han llegado tanto aquí pero si existen y una cosa interesante es el tema del origen de los alimentos ¿no? es muy difícil encontrar a veces en un paquete podemos ver fácilmente el tema de nutrición o las kilocalorías pero cuesta encontrar el origen del producto ¿no? no sé si habéis tenido esa experiencia a veces de buscar yo sí lo he hecho varias veces ¿no? de buscar uy el origen ¿dónde está? veo quién distribuye pero no sé el origen y está como en otro lado en otro rincón ¿no? entonces a veces el origen también nos da un sentido de a cuántos kilómetros de donde estamos se ha producido por ejemplo ¿no? y también se podría medir en ese sentido y ya hay una demanda social por consumir mucho más local ¿no? y de proximidad y bueno puede ser también medir la huella hídrica incluso un análisis de ciclo de vida etcétera ¿no? hay diversas opciones que podrían también estar puestas en los productos alimentarios y ya para la riza del rizo entendiendo que este reto es sistémico que a lo mejor no existe una única solución para todo lo que estoy presentando ahora mismo y lo tengo súper claro ¿no? que a veces pueden ser tres o más ¿no? que sería ese reto global que también tenemos de disminuir o eliminar el desperdicio alimentario entonces ya hay soluciones científicas o propuestas que hablan sobre la alerta o sobre la frescura de los alimentos ¿no? o sea ya hay propuestas de diversos centros tecnológicos o institutos de investigación de aquí de la comunidad valenciana que ya tienen esa tecnología ¿no? pero ¿cómo utilizarla? ¿cómo llevarla al mercado de una forma más eficiente a bajo costo o a costes asumibles tanto por el proveedor como la cadena alimentaria como por las personas consumidoras ¿no? y si se podría integrar como estas tres propuestas en una que lo veo complicado y ¿cómo también transmitir transferir a la población en general el significado del uso de esta información y lo importante que es para alimentarse mejor ¿no? en favor de la salud de la salud de las personas pero también conforme a la salud del planeta ¿no? que cada vez se está poniendo más ya no digo de moda sino que está siendo necesario ¿no? imprescindible y además teniendo en cuenta el contexto actual en el que estamos ¿no? que esto no es fácil que en una situación de emergencia climática en la que estamos que se busca cero emisiones que también nuestro reto principal es reducir el número de envases y el número de plásticos ¿no? y cuando pensamos en etiquetado o en información siempre pensamos en un envasado ¿no? y también teniendo en cuenta que el consumidor cada vez es mucho más exigente es mucho más consciente y busca esa sostenibilidad integral integral y no solo a nivel de salud o inocuidad de los alimentos sino cómo le está nutriendo al cuerpo y cómo no está dañando al planeta de alguna manera siempre buscando un sistema alimentario más justo más resiliente y más sostenible eso es un gran reto ¿qué tipos de colaboración buscamos? pues todas todas las posibles ¿no? todas las posibles y o sea yo creo que gracias a esta propuesta de reto ya nos hemos contactado con tres centros de investigación muy interesados en esta propuesta y lo interesante también es que a lo mejor cada uno de ellos está focalizado en uno de los aspectos que acabo de presentar porque es complicado como tener todo eso global ¿no? y también se podría buscar colaboraciones igual más en conjunto empresas que por supuesto quieran aplicarlo también podríamos aprovechar experiencias que hay que se han puesto en marcha desde lo público para poder probar este tipo de propuestas y claro que sí también pues el público en general o las personas consumidoras ¿no? es un poco lo que andamos buscando y poner en marcha este proyecto también tenemos en cuenta como has comentado Fernando lo de Garzón me gustaría hablar pero creo que es otro seminario para eso del tema también bueno está todavía por ahí el tema del Nutri-Score ¿no? que se quiere poner en marcha pero claro esto sería otra cosa ¿no? o sea algo iría bastante más allá e intentaría también superar las críticas que está teniendo el Nutri-Score ¿no? es otra propuesta y además que lo interesante sería hacerlo empezar por nuestro territorio por lo local y bueno se podría transferir ¿no? esto obviamente sería muy transferible a otras experiencias y a otros territorios y como nos han pedido brevedad lo dejo aquí así que cualquier pregunta aquí estoy para lo que queráis gracias muchas gracias Lidia la verdad es que efectivamente es un reto que aunque parece abordable no se llega nunca a conseguir ni este en el caso de las etiquetas de los alimentos que al final muchas de ellas son imposibles de descifrar con la vamos con la con la claridad que debería que debería ser pasa lo mismo con las facturas de la luz y demás ¿no? pero bueno esto ya también es otro otro ámbito que está fuera del sector agroalimentario muchas gracias Lidia animo a la audiencia de nuevo a que hagan preguntas a través del chat tenemos ya una petición de intervención de una persona que quiere entrar con el micrófono para preguntar a Fernando y me parece y me parece que también además de Fernando quiere quiere preguntar quiere preguntar a Juan Pablo haremos la intervención haremos la intervención al final de la presentación de los retos y oportunidades así que Fernando y Juan Pablo pues os emplazo para que permanezcáis hasta el final gracias de nuevo Lidia vamos a pasar a continuación a Carmen Moreno a la cual le he cambiado el nombre y le pido disculpas por haberle llamado María José Moreno en la presentación que hacía al principio disculpa Carmen pero hay un enanito por ahí travieso que había puesto en la otra parte de la presentación María José disculpa bueno decía que vamos a dar paso a Carmen Moreno que es responsable del grupo de Food Contact y Packaging de Implast que desde el año 2020 coordina el laboratorio de Food Contact y Packaging y su investigación se centra en plásticos y otros materiales que están destinados a entrar en contacto con alimentos con medicamentos o con fármacos y con cosméticos ¿es así? correcto y hoy nos vas a presentar el reto de evitar las sustancias químicas más nocivas en el envase alimentario para fabricar lo que se denomina un Green Packaging este reto lo tienen también desglosado en nuestra web de Inotransfer con la nomenclatura reddit 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 institutos tecnológicos guión bajo 85 Carmen cuando quieras muy bien muchas gracias por la presentación y por invitar a Implast en el que este caso represento desde el punto de vista de seguridad alimentaria pero abordando todo el tema de materiales en contacto con alimentos especialmente especialistas en plástico en contacto con alimentos el reto vale el título que le pusimos es evitar las sustancias químicas más nocivas en el envase alimentario para fabricar un Green Packaging vale todo unido a la economía circular etcétera para comenzar y poneros en contexto vale si que quiero bueno introducir hay un momento que me estoy viendo no veo la presentación ahora correcto todo el tema de materiales en contacto con alimentos vale y quiero dejar claro porque es algo que también la legislación indica hablamos de materiales en contacto con alimentos hablamos pues de una bandeja para fruta una malla muy importante también todo el material que va a estar en contacto con alimentos durante el procesado del alimento es decir durante toda la vida útil vale desde su procesado hasta su consumo materiales en contacto con alimentos igual que pues toda la legislación que se ha ido nombrando vale hasta ahora pues obviamente están regulados a nivel europeo y cualquiera de los materiales plásticos papel recubrimientos siliconas tintas adhesivos cerámica vidrio todos vienen amparados por el reglamento marco vale y un reglamento de buenas prácticas de fabricación de este reglamento marco que nos indica que los materiales deben ser inertes deben ser no tóxicos y deben de no transferir ni olor ni sabor al alimento vale también hay algo muy importante que es el tema de el etiquetado de un material en contacto con alimentos que a todos lo conoceréis por el símbolo de la copa y el tenedor pues de este reglamento marco vale surgen medidas específicas para materiales también todos seréis conocedores de que el plástico es el material más regulado a nivel europeo y hay otros materiales que no tienen legislación a nivel europeo entonces bueno más legislación pues digamos documentos más vivos más investigación más evaluaciones de riesgo de las sustancias que se utilizan por lo tanto pues bueno necesitamos más innovación y más retos y este reto es adelantarse a algo que en futuro será legislación para que entendamos un poco el proceso cuando se quiere utilizar sustancias para fabricar un plástico en contacto con alimentos disponemos de las sustancias que añadimos intencionadamente vale estas sustancias que añadimos intencionadamente son monómeros aditivos estabilizantes catalizadores para las reacciones químicas a su vez un plástico no tú puedes añadirle un adhesivo o unas cintas etcétera vale y todas estas sustancias que se utilizan son sustancias que la EXA la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que todos los conocéis pues las han evaluado las han aceptado y la Comisión Europea digamos lo ha publicado en un listado de sustancias permitidas vale todas estas sustancias químicas que como repito añadimos intencionadamente ya desde el 2010 pues se habla también de las sustancias que no añadimos intencionadamente vale que son los denominados NIAs o NIAs en inglés que ocurre pues que nuestras materias primas pueden tener impurezas pueden haber pues subproductos de reacción vale contaminación en un proceso de reciclado productos de degradación por las temperaturas también pues puede producir una degradación de polímero una degradación de un aditivo o inclusive reacciones entre el propio alimento y las sustancias que pueden migrar en el envase todo esto que ocurre pues que ya lo habéis comentado al principio cada vez el consumidor se preocupa más por la seguridad alimentaria vale podemos leer artículos podemos oír noticias en la televisión por lo tanto como no las autoridades competentes son conscientes por lo tanto de ahí viene el reto impulsado por el pacto verde europeo y la estrategia de sostenibilidad de la unión europea para las sustancias químicas vale surge pues el reto que nosotros planteamos es una supresión gradual de las sustancias más nocivas empleadas en la fabricación de materiales en contacto con alimentos ¿cuáles son estas sustancias? pues bueno disruptores endocrinos que todos habéis oído hablar bisphenolaz que se utilizan policarbonato vale ya prohibido por ejemplo de miberones para lactantes en niños de corta edad los eftalatos plastificantes utilizados en PBC y en muchos otros materiales luego también tenemos sustancias químicas que afectan al sistema inmunológico y respiratorio vale por ejemplo el pentano se utiliza para espumar vale muy conocidos y están últimamente muy de moda los polifloralquilados y los perfloralquilados vale son sustancias que se utilizan como para eh antigrasa vale por ejemplo de los platos estos de papel que puedes poner comida o antiguamente las cajitas de las hamburguesas que pone ese tipo de recubrimientos también todo el teflón ¿no? que se le aplica a las sartenes aunque es algo importante ¿no? las autoridades competentes que nos dicen ojo vamos a disminuir no gradualmente estas sustancias pero es algo que demostremos que el uso es esencial para la sociedad que quiere decir que si algo no lo podemos sustituir pues bueno deberemos de ver cómo hacerlo ¿con qué objetivo? pues con el objetivo de reducir al mínimo y sustituir ¿vale? la presencia de estas sustancias preocupables pero claro en la medida de lo posible ¿qué ocurre? que una sustancia para poder ser sustituida ¿vale? o ser prohibida por lo que todos conocéis también como es el RITS debe de haber una ¿no? un sustituto pues que pueda cumplir su función técnica en este caso entonces de todo esto de toda esta reflexión que es que lo que ha surgido pues se ha impulsado el concepto una sustancia una evaluación de riesgo ¿vale? que viene de la colaboración de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria de la EPSA y de la ECA ¿vale? de la sustancia de regulación de sustancias químicas un ejemplo ¿vale? que veréis todos muy claros porque seguro que lo habéis oído es el tema de los estalatos hay mucha controversia porque digamos ciertos estalatos están dentro de la lista de sustancias de alta preocupación pero a su vez los podemos utilizar para fabricar materiales en contacto con alimentos obviamente tras la evaluación de la EPSA pues con ciertas restricciones de migración de contenido de un uso concreto etcétera ¿vale? pero ¿qué ocurre? pues que se está abogando con el objetivo de que colaboren estrechamente la EPSA con la ECA que se compartan información que digamos como que la evaluación de riesgo de cada sustancia química sea común aquí también incluyo pues si hay evaluaciones ya pues del reglamento de cosmética del reglamento de fármaco etcétera entonces con todo esto ¿cómo podemos apartar la sociedad? pues bueno yo creo que colaborando entre todos ¿vale? empresas centro tecnológico y universidad para seleccionar sustancias químicas más sostenibles y seguras ¿vale? y también seleccionar materias primas ¿vale? más sostenibles y seguras trabajando en la reducción gradual o posible eliminación al futuro de esas sustancias más nocivas siempre hay que tener en cuenta que la investigación y toda la parte toxicológica en investigación ir avanzando ¿vale? pero también considero como reflexión final que es muy importante tendremos que llegar al equilibrio entre lo que es el ecodiseño en el que incluimos esta parte que estoy comentando este reto la seguridad alimentaria y sobre todo también el equilibrio de esa funcionalidad ¿no? del envase de las materias que que desarrollemos para poder cumplir ¿no? las prestaciones técnicas que necesite todo el envase desde pues eso de toda la vida útil del alimento pues para poder llegar a a aportar a la sociedad ¿no? ese reto que es un green packaging entonces bueno no he presentado AIMPLAS ¿vale? porque bueno imagino que nos conocéis pero os invito a quien no lo conozca si queréis visitarnos pues contactáis conmigo y estaría encantada de haceros una visita guiada por AIMPLAS y luego también si estáis interesados todo el tema del green packaging pues podéis visitar nuestra web circular PAP una iniciativa nueva que ahí podéis ver pues todas diferentes opciones que tenemos para ofreceros en ese desarrollo ¿no? de un green packaging y con esto pues bueno daros las gracias por vuestro tiempo y cualquier pregunta pues como está diciendo Fernando la ponéis y luego vamos hablando muchas gracias muchas gracias a ti Carmen tras conocer estos dos retos llega el turno ahora de dar voz a cinco oportunidades de innovación en seguridad alimentaria que van a presentar María Remey Albiac CEO de Valgenetics socia fundadora también de esta empresa Elena González-Biosca que es catedrática del departamento de microbiología y ecología de la Universidad de Valencia Sergi Moraes profesor del departamento de química de la Universidad Politécnica de Valencia que va a presentar dos soluciones y Antonio Abad que es investigador científico ya tenemos ahí a María Albiac decía que Antonio Abad investigador científico del grupo de inmunotecnología analítica de alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos IATA-CESIC bueno comenzamos con María con la empresa de biotecnología agroalimentaria Valgenetics una empresa que está ubicada aquí en el Parque Scientific y como decía su CEO es y socia fundadora es María Remella Albiac con una gran experiencia en los campos de bacteriología y virología molecular tanto en el IVIA Instituto de Investigaciones Agrarias como en la Universidad de Florida en Estados Unidos hoy como decía al principio lidera la empresa Valgenetics y nos va a presentar la oportunidad de nuevas herramientas de diagnóstico fitopatológico es la oportunidad de innovación que como digo nos va a presentar y a la que pueden ustedes mostrar su interés ahí tienen la referencia identificada con la nomenclatura V-44 adelante María cuando quieras Hola hola Fernando muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de presentar nuestras investigaciones de los últimos cinco años que están relacionadas con la puesta a punto de nuevas herramientas de diagnóstico fitopatológico bueno los patógenos de plantas son digamos los olvidados de la seguridad alimentaria ya que algunos de ellos pueden producir toxinas que incluso en el caso por ejemplo de fusarium pueden dar lugar a cáncer en humanos entonces el primer paso para tener una buena para asegurar vamos a tener seguridad alimentaria es que nuestras plantas nuestras verduras las frutas lo que comemos compramos en supermercado y comemos su sanidad su fitosanidad o sea la sanidad de ese material vegetal esté perfecto o sea no tengan patógenos que pueden ocasionar toxinas y enfermedades en humanos por lo tanto nuestro reto el reto y la solución que planteamos para esto es poner en punto metodologías en las cuales prima la precisión diagnóstica y el control rápido de estos organismos para evitar su presencia en el material vegetal que compramos y nos alimentamos con él entonces la novedad científica bueno vamos a ver hay muchas técnicas que utilizamos en el laboratorio que son las técnicas de todas algunas áreas de toda la vida como análisis de estos patógenos con plantas indicadoras técnicas microscópicas inmunológicas moleculares tipo PCR o secundación sángel todas estas técnicas son maravillosas las utilizamos en nuestro laboratorio pero algunas de ellas solo permiten el análisis de un organismo a la vez algunas otras pues en algún momento en el caso de microscópicas hay organismos hay bacterias y hongos que tardan en crecer por lo tanto a veces no los vemos porque algunos crecen más rápido bueno básicamente que con esas técnicas están muy bien y seguimos utilizándolas nos viene muy bien pero nosotros estamos ahora avanzando poniendo a punto metodologías para la aplicación de técnicas de secundación masiva y procesado de datos disculpan mediante bioinformática como herramientas de diagnóstico fitopatológico estas técnicas pueden aplicarse tanto a agua como a planta como a suelo y la verdad es que están funcionando muy bien en nuestro caso vale las soluciones que es lo que estas técnicas nos están dando un diagnóstico con elevada especificidad y sensibilidad con poder comparar la microbiota patogénica y beneficiosa en plantas suelo o agua poder diagnosticar muestras vegetales de etología desconocidas lo que llamamos muestras de CSI vegetal tiene un enorme potencial para la identificación de nuevos patógenos presentes en la agricultura y esto lo estamos viendo todos los días en nuestra empresa y también es una solución rápida para crisis sanitarias en el caso hay veces que hay viveros hay invernaderos producciones que tienen problemas de un patógeno que aparece una enfermedad que aparece no saben lo que es y en este caso esta técnica a lo mejor por sí sola no pero combinada con las otras que tenemos en el laboratorio de las cuales he hablado anteriormente nos pueden dar una solución rápida para poder diagnosticar y también buscar la metodología de control mejor para evitar que ese patógeno se extienda al resto de la producción del invernadero del vivero o simplemente la instalación de plantas que el cliente pues quiera proteger ¿vale? esta técnica que es lo que nos está también las bacterias que está superando primero podemos detectar todos los organismos fitopatógenos presentes cosa buena hacia relativa en una muestra infectada en un solo análisis podemos identificar taxonómicamente todo tipo de patógenos de planta virus viroides bacterias hongos homicetos y fitoplasmas también podemos detectar bacterias y hongos y homicetos difíciles o de lento crecimiento en la placa de cultivo que generalmente se nos escapan mediante las técnicas microbiológicas podemos detectar organismos no cultivables y podemos también identificar los taxonómicamente como el caso de fitoplasmas o algunos hongos y bacterias que no se pueden cultivar o no se ha encontrado todavía un medio de cultivo y además podemos secuenciar los virus y las viroides en una sola reacción por lo tanto en el caso de enfermedades originadas por virus cuando hay varias mezclas de virus en una planta podemos perfectamente detectar todos los virus que hay en la planta identificarlos taxonómicamente y además saber la concentración que hay de cada uno y también si hay mezclas de virus o viroides también podemos detectarlo en una sola reacción y también luego también es importante que podemos detectar organismos fitopatógenos desconocidos y eso también nos está pasando con esta técnica que está abriendo una puerta enorme una puerta a poder detectar organismos fitopatógenos que pueden ser importantes y que en un momento dado pues con las entidades técnicas no podíamos detectarlos incluso tener su secuencia completa nuestras innovaciones esta innovación va dirigida a obtentores de variedades vegetales y liberistas que quieran obtener un material vegetal perfectamente libre de patógenos de partida en fases iniciales previos a la propagación vegetal que luego eso ya llega a las producciones de vegetales empresas organizaciones agrarias y entes privados que quieran identificar enfermedades de etiología desconocida en su material vegetal empresas comercializadoras de material vegetal con análisis que quieran hacer el pasaporte fitosanitario esto es muy interesante porque en un análisis podemos perfectamente detectar todos los todos los hongos presentes necesarios para el pasaporte fitosanitario solamente en relación a todos los hongos o todas las bacterias o todos los virus lo que reduce bastante el coste del análisis empresas agrobiotecnológicas de productos biofacilitantes biostimulantes biocidas con mediante estas técnicas no solamente podemos ver el balance de la microbiota patogénica y beneficiosa sino que además también podemos detectar y luego aislar con técnicas microbiológicas bacterias hongos levaduras que pueden ser interesantes para la producción de estos biofertilizantes biostimulantes o biocidas también entes de investigación públicos o privados que necesiten apoyo externo en sus investigaciones fitopatológicas y también entes de investigación públicos o privados que necesiten soporte bioinformático para el manejo de sus datos de secuenciación masiva en los campos de fitopatología y genética vegetal tenemos que decir también que esas técnicas podemos aplicarlas perfectamente para patógenos ahora alimentarios que de humanos porque del mismo modo que podemos analizar unos podemos analizar otros básicamente la técnica se aplica del mismo modo y como podemos colaborar pues nosotros nuestros servicios se contratan directamente a la empresa también colaboramos en proyectos y más de más y que estamos ahora en un proyecto H2020 y tenemos varios locales también y también pues nos puede suportar nuestros servicios en proyectos de más de más y básicamente esto es esto es nuestra presentación bueno pues esto es todo espero que que les haya gustado y muchas gracias por su atención muchas gracias María a continuación la segunda oportunidad de innovación que presentamos es la desarrollada por el grupo que lidera Elena González Dioska en el departamento de microbiología y ecología de la Universidad de Valencia que denomina innovando en el saneamiento de agua medioambiental contaminada mediante la aplicación de bacteriófagos líticos específicos pueden identificarla en nuestra web como tienen ahí en la pantalla con el acrónimo v-45 les voy a mostrar mi pantalla porque creo que ahora no se la estoy mostrando de acuerdo bueno pues Elena cuando quieras tienes la palabra hola buenos días estoy intentando ver la presentación que no la veo bueno mientras busca Elena la presentación les diré que se animen a lanzar preguntas a través del chat ya tenemos alguna más y las contestaremos todas en concreto una para para Carmen Moreno que ha llegado hace un momento las contestaremos todas al final de la sesión ahora te vemos Elena ahora se ve mi pantalla yo sí que la veo lo que no veo es que no me deja pasar las diapositivas perdón veo la primera diapositiva pero no puedo pasar las siguientes hola a ver Elena tienes que clicar sobre el powerpoint clica sobre él y después yo creo que ya podrás pasarlas ah vale vale ya está muchas gracias Fernando bueno pues buenos días soy Elena González-Biosca del departamento de microbiología de la Universidad de Valencia y en primer lugar quería dar las gracias a Fernando por la presentación y a los organizadores de InnoTransfer y del parque científico por darme la oportunidad de presentar una propuesta de solución en esta jornada de retos y soluciones en seguridad alimentaria la propuesta de solución como ha dicho Fernando es saneamiento del agua de riego contaminada con la bacteria citopatógena rastonia solanacearum mediante el uso de unos nuevos bacteriófagos con actividad lítica frente a este patógeno y me gustaría destacar que esta solución que propongo es fruto de la colaboración entre mi grupo de investigación en la Universidad de Valencia BACPLAN y el laboratorio de bacteriología del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias el problema que nosotros queremos resolver es el control de este patógeno rastonia solanacearum en agua de riego ¿vale? rastonia solanacearum es un organismo de cuarentena en muchos países como los de la Unión Europea porque es un patógeno muy peligroso y es el agente etiológico de una enfermedad que se denomina la marchitez bacteriana porque causa marchitez en las plantas que se ven afectadas y causa esta enfermedad es una de las más importantes a escala mundial porque afecta a muchas plantas solanaceas y a otros cultivos muy importantes en las fotografías se ve unas plantas de tomates en las que está la perdón plantas marchitas y también se ve un tubérculo de patata con síntomas de podredumbre ¿vale? esta enfermedad es muy importante por varios motivos uno porque tiene un amplio rango de huéspedes que además está en aumento porque el patógeno presenta una amplia distribución mundial como se puede ver en el mapa de la derecha y además porque es una bacteria que presenta una gran capacidad de supervivencia en distintas condiciones ambientales en la planta huésped y fuera de la planta y puede sobrevivir en distintos reservorios como puede ser el suelo y el agua entre los principales cultivos afectados hay varios que son básicos para alimentación humana como puede ser la patata el tomate o la berenjena que además sucede que son cultivos de regadío pero también puede afectar a otras plantas como las ornamentales y como ejemplo he puesto aquí una planta de geranio que tiene síntomas de marchites las pérdidas económicas anuales que se han estimado solo en patata en más de 80 países pueden alcanzar los mil millones de dólares americanos con lo cual no solo es importante por las enfermedades que causan las plantas sino por las pérdidas económicas que ocasionan esta bacteria sucede que una de sus principales vías de introducción y de seminación en nuevas áreas hasta ese momento no afectadas es el agua de riego contaminada por ello está prohibido en la Unión Europea el riego con agua contaminada con este patógeno y sucede que esto es un problema muy importante pero como sabéis el agua es un recurso cada vez más escaso y esto es un problema para los agricultores en numerosos países también los de la cuenca mediterránea y este problema se está viendo agravado por el cambio climático que hace cada vez las zonas desérticas sean mayores pero también porque este cambio climático puede favorecer la adaptación del patógeno y que pueda establecerse en zonas en las que hasta ahora no podía por este aumento de la temperatura por otra parte hasta ahora el control en campo de este patógeno se basa en el uso de material vegetal sano en distintas prácticas culturales y principalmente en la utilización de compuestos químicos ya sean compuestos cúplicos o en algunos países antibióticos pero los resultados que se obtienen en condiciones de campo son variables se suele observar la aparición de cepas resistentes a estos tratamientos químicos y sobre todo un aspecto muy importante es el impacto ambiental negativo de los compuestos agroquímicos tanto en la microbiota de la planta como en la microbiota del suelo y del agua y destacar que en este caso no existen métodos de control efectivo frente a este patógeno pero no existen métodos disponibles para el control de este patógeno en agua entonces la solución que proponemos nosotros para controlar la presencia de este patógeno en agua es el control de rastuñas solanacearum en agua de riego mediante el uso de un cóctel de bacteriófagos líticos que tienen actividad bactericida específica frente a esta bacteria citopatógena a la derecha se muestra una imagen en la que se ve una placa de cultivo en la que ha crecido un césped de una cepa de rastuñas solanacearum en el que se ven unos halos de creamiento que es consecuencia de la actividad lítica y bactericida de los bacteriófagos sobre esta bacteria citopatógena a la izquierda vemos una gráfica en la que se muestra una interacción de la bacteria y uno de los fagos en agua de riego natural y se puede observar que la bacteria que se representa con círculos y el fago con cuadrados se puede observar que durante esta interacción el fago es capaz de reducir de forma significativa las poblaciones de la bacteria en muy pocas horas lo cual nos indica que esto podría ser la utilización de estos fagos una solución para el saneamiento de aguas medioambientales contaminadas con este patógeno para que sí se pudieran utilizar para el riego además debajo muestro una imagen de la utilización de estos fagos para el biocontrol de la enfermedad en plantas de tomate y en el primer caso tenemos que en azul se muestra un grupo de plantas que han sido regadas con agua contaminada con rastonia solana cearum en las que vemos que aparecen síntomas de malchitez mientras que a la derecha indicado en un cuadrado rojo se ven un conjunto de plantas que han sido regadas con agua contaminada con el patógeno pero tratada en este caso con uno de los bacteriófagos y se puede ver que se produce una reducción significativa de la aparición de síntomas de la enfermedad cabe destacar que estos bacteriófagos son inocuos para otros organismos incluida la microbiota propia de la planta a proteger que suele ser beneficiosa así como la microbiota ambiental del suelo o del agua lo que abre nuevas perspectivas para una agricultura más ecológica más sostenible y segura para la alimentación y la salud humana destacar también que ya hemos conseguido bioproducir estos bacteriófagos a escala casi real o casi industrial y que después de su bioproducción hemos comprobado que mantienen su capacidad de biocontrol por último simplemente comentar que esta información brevemente que he aportado se puede ampliar a través de la patente del uso de estos bacteriófagos que tenéis aquí a la derecha que es un procedimiento para la prevención y o control biológico de la marchitez bacteriana causada por rastonia solanacearon a través del uso de bacteriófagos útiles para ello y composiciones de los mismos es una patente que ha sido concedida con examen previo en 2017 en España y que se ha extendido recientemente a Estados Unidos y a Europa a Estados Unidos en 2019 y a Europa en 2020 también se puede ampliar la información a través de la publicación derivada que tenéis a la izquierda en la que se demuestra también la capacidad de biocontrol de estos bacteriófagos de esta bacteria citopatógena tan peligrosa tanto en planta huésped como en agua por último finalizar comentando que la colaboración que buscamos sería pues empresas o una empresa autorizada para llevar a cabo los ensayos de campo puesto que se trata de un patógeno que requiere un nivel de contención biológica de nivel 2 y también alguna empresa interesada en obtener la licencia de la patente para comercializar este bioproducto que es natural ecológico sostenible y que es seguro para la alimentación y para la salud humana si queréis contactar conmigo para ampliar la información pues he puesto aquí mi información muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Elena es el turno ahora de Sergi Moraes profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia y uno de los temas en los que ha centrado su investigación es el desarrollo de métodos de biosensado aplicados en el ámbito clínico en el ámbito ambiental y de seguridad alimentaria decir que Sergi Moraes es además generador de ocho patentes con otras personas y hoy nos presenta dos oportunidades de innovación una un dispositivo para el control de alérgenos alimentarios y otra que es un ensayo de ultra bajo coste para la determinación simultánea de alérgenos alimentarios la tienen identificada también en la en la diapositiva que tienen en pantalla con el los acrónimos UPV guillón bajo 101 y UPV guillón bajo 102 adelante Sergi cuando quieras vale yo creo que ya estáis viendo la en la presentación bueno en primer lugar quería agradeceros la invitación y la organización está siendo muy interesante todo lo que estamos escuchando y como habéis presentado Fernando gracias también por tu presentación pues voy a presentar dos expresiones de interés la primera versa sobre un dispositivo para el control de alérgenos alimentarios y la segunda sobre un ensayo de ultra bajo coste para determinación simultánea de alérgenos alimentarios como han dicho soy profesor titular departamento de química del UPV investigador del instituto IDM bueno la primera expresión de interés hace relación a lo que hemos desarrollado y que tenemos patentado que es un dispositivo para el control de alérgenos alimentarios y digamos que el problema que queremos resolver es cambiar un poco el paradigma del análisis de alérgenos alimentarios que hay actualmente como bien sabéis la regulación en este aspecto solo se debe controlar cuando se quiere etiquetar los alimentos en la presencia de gliadina o gluten o una concentración de 20 ppm si está por debajo o por encima de este umbral pero el resto de alimentos pues están etiquetados como trazas pero realmente no hay una regulación clara al respecto para saber qué concentración debe tener para que no produzca las alergias que todo el mundo pues asocia a este consumo de este tipo de productos pues como estaba diciendo hemos desarrollado desde hace ya una temporada un dispositivo un analizador semiautomático que está basado en la tecnología de disco compacto es decir aprovechamos todo lo que es la fuente de excitación del láser o los láseres que lleva un grabador o un lector de DVD y utilizamos digamos como digo esa fuente para como fuente de excitación de manera que en una plataforma que hemos llamado disco un disco como veis en la imagen disco transparente esa es digamos nuestra plataforma analítica y donde se realiza el ensayo el ensayo claro comentaré que consiste son ensayos digamos que el objetivo final es que la presencia del alérgeno genere un precipitado como consecuencia de esta generación de este precipitado pues hemos adaptado en este grabador de DVD hemos incorporado un fotodiodo para ver si la densidad óptica como si fuera un densitómetro y de reaccionar esta densidad óptica de producto generado con la concentración de alérgeno presente en la nuestra pues como veis también pues es un sistema muy portátil su masa pesa 1,7 kilogramos y las dimensiones pues las que veis en la imagen digamos que el costo de producción de un equipo es alrededor de los 500 euros claro los materiales los grabadores de DVD cada vez están desapareciendo los de Blu-ray pues pueden adquirir 30 por 30 35 euros y la adaptación digamos electrónica que le hacemos pues no llega a superar los enemigos por lo tanto todo esto hemos estimado un coste final de unos 500 euros esta innovación como digo lleva asociada también a la utilización de discos un disco desechable como veis en la figura un disco transparente que lleva como si veis abajo está compuesto por dos discos de un espesor de uno de 1,2 milímetros de otro de 0,6 milímetros que lleva en este caso estructuras microfluídicas de manera que se pueden realizar seis ensayos simultáneamente como digo el sistema es semi-automático únicamente el operador debe incluir o debe depositar estas sistemas microfluídicas rellenar tengo ahora un vídeo que lo visualizáis mejor un volumen de muestra y luego el ensayo pues tiene lugar semi-automáticamente dentro del lector consiste por lo tanto en la impresión dentro de esta plataforma de un array es decir una de las grandes ventajas y una de las barreras que vamos a romper o que está rompiendo es la posibilidad de determinar varios alérgenos alimentarios simultáneamente por eso está basado en la formación o la impresión de una raíz de anticuerpos o una raíz de alérgenos en función del ensayo que queramos llevar a cabo o bien sándwich o bien competitivo y el tiempo de ensayo final es alrededor de dos centavos minutos hemos incorporado digamos una novedad bastante interesante que es una calibración interna a diferencia de otros métodos que tienen que hacer una calibración externa digamos aprovechando unos lo que hemos llamado unos controles positivos que veis aquí en negro gris y gris más clarito y el blanco pues este es una carta de colores por tanto una carta de densidad óptica que relacionamos que nos permite luego interpolar las señales generadas por diferentes alérgenos y poder cuantificar el sistema digamos el sistema cuantificar el nivel de alérgeno presente en las muestras el sistema también por tanto es un sistema de lectura que analiza los datos y emite un informe automático porque se puede conectar directamente vía USB a un ordenador esta tecnología la hemos demostrado en un entorno remanente o una madurez tecnológica de TRL6 para la detección de alérgenos en este caso somos capaces de detectar determinados continuos y el nivel de 8 alérgenos alimentarios avarejo gamba merluza y algunos frutos secos como puede ser avellana almendra soja y sésamo y también es aplicable a la detección de patógenos tanto en alimentos como en quensos voy a ver si voy a cargar un poco rápidamente el vídeo a ver si lo conseguís ver este es un vídeo que grabamos durante el confinamiento un poco después nos proporcionaron lo que no tiene que ver con los alimentos un proyecto para desarrollar un ensayo serológico y de antígeno para la COVID entonces como veis pero el disco es exactamente lo mismo esto demuestra la versatilidad que tiene podemos seguir comporando cualquier tipo de ensayo simplemente cambiando los récidos como veis el ensayo es bastante rápido la lectura alrededor de 5 minutos y nos proporciona una imagen y una memoria un récord de los resultados vale como segunda expresión de interés también queremos un poco romper el paradigma o generar un cambio en cómo se determina actualmente los niveles de alérgenos en alimentos pero en este caso proponiendo un sistema integral de análisis multiplex a la carta está basado en las típicas tiras reactivas o los test de embarazo en este caso si los test de embarazo generalmente siempre lo veis en forma de línea pues nosotros hemos incorporado hemos integrado un array similar al que hemos propuesto en la expresión de interés anterior pero en este caso pues mejora o mejora o es bastante interesante porque también es un una innovación bastante sencilla de usar pues como sabéis también ahora estamos acostumbrados a ver cómo nos analizan o nos realizan los test de antígeno pues básicamente es prácticamente igual añadir los témicos de muestra y dejar transcurrir diez minutos y veremos el resultado visualmente pero digamos que la innovación que hemos incorporado como veis luego en estas figuras que en el casete hemos incluido una barra un código de barras que estamos desarrollando una aplicación en la UPV de manera que la utilizamos para enfocar para que el enfoque siempre sea el mismo y tome la imagen en las mismas condiciones de luminosidad y ha aplicado incluido el algoritmo dentro de esta aplicación cuando se identifica que áreas que nos tenemos y a qué niveles están presentes en la muestra como digo pues es bastante fiable porque los coeficientes de variación que hemos obtenido entre los diferentes resultados está por debajo del 10% muy económico digamos que la producción de este tipo de tiras a nivel masivo cuando me refiero a nivel masivo puede ser tiradas de 25.000 pues sale a 0,1 euro del test es un análisis semi-cuantitativo en la imagen podéis ver que hemos incorporado en este caso es un ejemplo para detección de terminación de almendra y de cacahuete veis que el límite de detección también es muy interesante las 30 ppb sobre 0,3 miligramos litro hemos incluido igual que en la anterior innovación una serie de calibradores internos que veis aquí como más intensos generando esto como una curva de calibrado donde podemos interpolar la señal generada por los alérgenos y así poder cuantificar esta tecnología también tiene una mayoría tecnológica de 6 digamos que tenemos bastante experiencia en la producción de este tipo de tiras y la hemos aplicado en este caso para alérgenos la tenemos ya demostrada para en este caso para almendra y cacahuete como decía pero que es fácilmente implementable otro tipo de alérgenos también disponemos de los reactivos en este caso la producción de anticuerpos específicos para cada uno de los alérgenos y respondiendo a las preguntas de con quién colaborar pues estamos abiertos para colaborar con cualquier ente público y privado que esté relacionado con el sector de la industria alimentaria y que requiera nuestro conocimiento y despertís a la hora a la hora de desarrollar soluciones rápidas baratas y dimensionadas a las necesidades de la empresa para determinación en este caso de trazas de alérgenos pero como digo la metodología es universal y puede ser aplicada para cualquier otro tipo de compuesto y el tipo de colaboración a la que estamos abiertos pues es la transferencia a un proceso de transferencia tecnológica que se puede materializar entendemos de tres modos mediante la realización de proyectos de IMAX de Masí colaborativos entre universidad empresa o centros tecnológicos mediante licenciando las patentes y como comentaba Fernando tenemos unas cuantas patentes en el grupo y en concreto para la primera expresión de interés es lo que es la tecnología de disco compacto como herramienta analítica y también pues explotar los modelos de utilidad y software que también tenemos registrados y también estamos abiertos pues a la participación o creación de spin-off con la ayuda de las empresas que estén interesadas en esto y con esto pues doy por finalizada mi presentación muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Sergi damos voz ahora al siguiente ponente para presentar una oportunidad en este caso será el último luego entraremos ya en el turno de preguntas es Antonio Abad responsable junto a Josep Vicent Mercader del grupo de inmunotecnología analítica del IATA Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos el objetivo científico técnico de este grupo es el desarrollo de métodos analíticos rápidos que se basan en anticuerpos para la detección de residuos químicos toxinas y contaminantes orgánicos en alimentos y también en muestras medioambientales nos presenta la oportunidad de denominación que han descrito como desarrollo de sistemas de detección de residuos químicos in situ en alimentos adelante Antonio cuando quieras de acuerdo veis ya mi pantalla ¿verdad? Fernando sí, sí se ve perfectamente Antonio vale, de acuerdo muchas gracias bueno, buenos días a todos gracias Fernando por la introducción como bien os ha dicho soy Antonio Abad Fuentes y lidero junto con Josep Vicent Mercader el grupo de inmunotecnología analítica en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC vale no, es que tenía un problema con esto a ver porque no lo veo yo bien vale, de acuerdo bien nuestro grupo trabaja en estrecha relación con un grupo del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Valencia el grupo liderado por Consuelo Gulló y Antonio Abad Somovilla y juntos constituimos lo que denominamos Aptenix Group nuestra línea de investigación se centra en el desarrollo de métodos o sistemas inmunonalíticos rápidos para el análisis in situ de contaminantes químicos y de residuos que puedan ser relevantes en cuestiones relacionadas con la calidad y seguridad de alimentos y básicamente lo que consiste es en la utilización de anticuerpos monoclonales algo relacionado con lo que ha dicho anteriormente mi colega y amigo Sergi Morais la utilización de anticuerpos monoclonales como biomoléculas capaces de reconocer con una muy elevada afinidad y especificidad al analito a la sustancia que se pretende detectar estos inmunoreactivos estos anticuerpos finalmente se pueden integrar en diferentes tipos de dispositivos analíticos más o menos sofisticados los más habituales dentro de la inmunotecnología en alimentos serían las columnas de inmunofinidad por un lado los inmunoensayos enzimáticos en placa también conocidos normalmente como técnica ELISA y las tiras inmunocromatográficas o ensayos de flujo lateral bien conocidas por la población general por los test de embarazo y ahora incluso más si cabe pues por lo como consecuencia de la pandemia y de los test de antígenos y test serológicos para la determinación del SARS-CoV-2 en nuestro grupo a lo largo de los años hemos generado biomoléculas de este tipo es decir anticuerpos monoclonales capaces de reconocer diferentes sustancias aquí aparece todo nuestro porfolio de moléculas frente a las que hemos trabajado como veréis hay varios grupos de fungicidas de sustancias que se utilizan para combatir a los hongos que afectan a los cultivos pero también hemos obtenido anticuerpos y desarrollado métodos rápidos para insecticidas para un herbicida como el bicamba hormonas biotoxinas y me gustaría destacar especialmente nuestra colección de anticuerpos frente a micotoxinas como sabéis las micotoxinas son muy relevantes la presencia de micotoxinas es un tema muy relevante dentro de seguridad alimentaria y en nuestro grupo pues hemos generado anticuerpos de muy elevadas prestaciones analíticas frente a este conjunto de micotoxinas que veis en pantalla para que os hagáis una idea hasta la fecha nosotros hemos sido capaces de transferir estos reactivos y estas tecnologías a diferentes empresas en particular a tres hasta el momento como digo una de ellas es titrosol para la que desarrollamos unos test tipo Elisa muy rápidos de 10 minutos para la determinación de ortofenil fenol y mazalil y pirimetanil son tres fungicidas ampliamente utilizados en post cosecha de frutas en particular o más especialmente si cabe en post cosecha de cítricos y la empresa en este momento comercializa estos kits de tal manera que los almacenes en los que se llevan a cabo los tratamientos de fungicidas en la fruta pues pueden controlar por sí mismos si esos tratamientos se han realizado de manera adecuada es decir si no se ha empleado una cantidad excesiva de fungicida lo cual sería evidentemente perjudicial para la empresa y para el consumidor porque se superarían los límites máximos de residuos y en consecuencia se incumpliría la legalidad vigente pero que tampoco se apliquen por defecto porque en ese caso dejarían de cumplir su función y en consecuencia la fruta se pudriría tenemos una relación particularmente fructífera con la empresa norteamericana Abraxis perteneciente al grupo Eurofins a quien les hemos transferido diferentes reactivos y comercializan por tanto test de este tipo para las sustancias que se ven ahí me gustaría destacar y por eso he puesto un poco en mayor tamaño dos de ellas una es la anatoxina A la anatoxina A es una cianotoxina es una toxina producida por una cianobacteria por algas verde azuladas y bajo determinadas condiciones ambientales estas algas productores de esta sustancia tóxica proliferan de manera exacerbada y en consecuencia pues pueden provocar problemas para la salud de hecho en Estados Unidos es relativamente frecuente en ciertas zonas del país que se hayan producido cortes del suministro de agua potable por la presencia de estas cianobacterias y de esta cianotoxina e incluso la prohibición de la realización de actividades recreativas en lagos de ciertas zonas no se había conseguido durante muchos años de búsqueda obtener anticuerpos para esta molécula por su pequeño tamaño y escasa complejidad química y bueno pues después de bastante tiempo hay que decir pues fuimos capaces de hacerlo lo patentamos y lo transferimos a Eurofins Abraxis un tema similar sería la patulina la patulina es una es una micotoxina y es la única micotoxina regulada internacionalmente para que la que nadie hasta la fecha había sido capaz de obtener anticuerpos es decir uno disponía o tenía a su disposición kits para la detección de una gran variedad de micotoxinas de hecho todas digo las reguladas excepto patulina también por las características químicas de la molécula y después de aproximadamente cinco años de trabajo pues hemos sido capaces de conseguirlo también lo hemos patentado y se lo hemos transferido a esta empresa que si todo va bien las previsiones son que en septiembre saquen tiras inmunocromatográficas y ensayos rápidos tipo enzimático en placa para esta micotoxina y nuestra tercera colaboración de transferencia fructífera ha sido con la empresa Ceula para la que desarrollamos unos sistemas que permiten la determinación de un antibiótico el cloranfenicol y de otra micotoxina la aflatoxina M1 en leche que es donde fundamentalmente se producen estas o se pueden encontrar y están reguladas estos productos tenemos una serie de compuestos que están siendo actualmente evaluados por diferentes empresas particular por una estadounidense BioScientific perteneciente al grupo Perkinelmeb también por dos empresas inglesas como son Abindon Health y Cambridge Display Technologies y bueno pues el el grupo Merck bueno todos conocidos aunque sea de origen alemán en realidad es una multinacional enorme en este momento y otra y otra empresa muy potente en inmunodiagnóstico alimentario como es Preview Farm también alemana por ejemplo Proxencia Italiana y Cambridge Display Technologies no están tan interesados en desarrollar sistemas más al uso como los que he comentado antes sino más bien inmunosensores más en la línea de lo que ha presentado por ejemplo anteriormente Sergi y nuestra propuesta de colaboración sería en este momento pues sería doble por una parte hemos desarrollado tiras inmunoreactivas que permiten determinar una micotoxina la ocratoxina en vinos la ocratoxina es la única de todas las micotoxinas cuya presencia en vinos está regulada hemos desarrollado estas tiras que permiten el límite máximo de ocratoxina en vinos es de 2 ppb como se ve en este esquema que hay aquí a la derecha esta figurita pues la presencia de 2 ppb de ocratoxina en vinos ocasiona la desaparición completa de la señal en una de las bandas y eso es prueba inequívoca de que ese vino está contaminado y bueno nos gustaría en esa línea pues contar con la colaboración de bodegas que pudieran estar interesadas en realizar una prueba de concepto que a nosotros nos serviría mucho para ver en condiciones más reales cómo se comportan las tiras y si finalmente cumplen con las especificaciones que nosotros creemos y que tienen de hecho en el laboratorio y finalmente la siguiente propuesta sería el desarrollo de métodos inmunonalíticos a la carta es decir seguro que hay empresas que tienen necesidad de controlar alguna sustancia química ya sea por cuestiones de calidad o ya sea por cuestiones de seguridad alimentaria un puesto que lógicamente a nosotros pues igual no se nos ha ocurrido y que y que bueno quizá una herramienta de este tipo pues les pueda suponer una una ventaja nosotros estamos abiertos a este tipo de colaboraciones a estudiar con estas empresas su propuesta y a evaluar su viabilidad técnica y eso es todo lo que os quería contar muchas gracias Antonio bueno se trata como habrán podido ver o apreciar cinco oportunidades de innovación estas últimas que nos han presentado que buscan de inudable interés todas ellas y que buscan partners en el mundo empresarial o en otros ámbitos para poder llevarse a cabo este es nuestro objetivo a través de InnoTransfer a partir de estos seminarios técnicos intentar dinamizar la transferencia de conocimiento desde la parte de investigación a la sociedad a través de innovaciones que vayan al sector empresarial vamos a abrir ahora la última ronda de preguntas y en concreto tenemos una petición de intervención de una persona a la que vamos a dar la un momento por favor aquí está se llama José Castro y quería hacer una pregunta tanto a Fernando Lorenzo como otra a Juan Pablo Lázaro pero quería hacerlas directamente a través del micrófono de su propio micrófono y estarán en este momento conectando con él hola hola José buenas tardes hola muy buenas tardes bueno mi nombre es Pepe Castro soy agente de innovación en el sector agroalimentario vaya que me dedico a acercar la innovación y a implementar innovación en el sector nada una pregunta muy concreta para Fernando últimamente he tenido varios contactos con empresas de la desinfección en el sector y me están hablando del ácido hipocloroso como una una solución muy interesante y que cumple creo que la mayor parte de las características que tú has descrito en tu en tu en tu exposición y por acabar la siguiente pregunta es para para Juan Pablo la verdad es que ha quedado muy clara la definición las utilidades y los requerimientos de lo que es el blockchain a mí me gustaría saber porque la pregunta ya la ha hecho Fernando un poco todo el tema más económico retorno de la inversión a mí me gustaría saber si hay algún link algún sitio donde pudiéramos entrar y enseñarle a una empresa una interface de lo que podía ser el blockchain un poco que lo vieran que lo vieran y luego también preguntarte si el mantenimiento en el caso de la inversión ya lo has descrito el mantenimiento es complicado y costoso de llevar muchas gracias gracias a ti Pepe empezamos por Fernando Fernando tienes la palabra vale gracias si el ácido hipocloroso es una de las sustancias activas disponibles para con efecto biocida lo que hay que evaluar es para una aplicación concreta para cada caso concreto si está más óptima o no es decir el ácido hipocloroso igual que el ácido clorito tiene su acción biocida mediante la generación de cloro esto tiene unos condicionantes que sí tiene efectividad tiene bajo coste también puede causar corrosiones en las instalaciones y puede dar lugar a la formación de cloratos en los alimentos entonces a ver en las sustancias activas biocidas no hay una mejor que otra hay en las que son más aplicadas para cada uso tiene también otras sustancias oxidantes de bajo coste como el ácido peracético que tampoco dejan residuos pues ya puede decir a sustancias un poco más complejas como los cuaternarios las grasas los ácidos orgánicos etcétera no se puede dar una respuesta absoluta sino que depende de cada necesidad de cada caso sino que dér在 que no se puede dar perfecto entre y los moms de uso o estas aplicaciones de alguna manera, con alguna interfaz o con algún ejemplo esta pregunta es un poco compleja de responder explícitamente porque al final lo que está haciendo el blockchain es almacenar la información y proveernos de una infraestructura que la almacena nos permite accederla y nos permite volcar y recuperar información es el equivalente a como si fuera, por simplificarlo mucho, a una base de datos pues normalmente no tenemos acceso como usuarios al interfaz de la base de datos, sino que alguien nos desarrolla un software con el que podemos ver la base de datos que hay debajo, por lo tanto aquí para visualizarlo, realmente lo más interesante es identificar primero cuál es el caso de uso de aplicación del blockchain concreto que tiene la empresa y luego diseñar algún tipo de interfaz de usuario tipo de interfaz web o una aplicación de escritorio con la que los usuarios puedan ver realmente la información que necesitan y que se está compartiendo en ese blockchain las tecnologías de blockchain suelen tener algún interfaz pero es más para administradores para la gente que monta la infraestructura y quiere ver lo que está pasando y que está funcionando bien no obstante, alguna solución hay en open source, en código abierto que se puede acceder y ver información del blockchain, pero tiene que ser depende de las condiciones en las que se monta ese blockchain se verá más o se verá menos la información realmente no es importante que el blockchain se vea lo importante es saber qué podemos hacer con la aplicación y desarrollar aplicaciones app, aplicaciones web que a los usuarios les impacte esa sería la manera de verlo y sé que es muy difícil de demostrar que la empresa mira, cree esto mira el blockchain mira las transacciones salvo que sea con alguna aplicación específica y para eso yo lo que suelo recomendar pues es hacer algún tipo de maqueta de cómo aparecería la información en pantalla que se recoge del blockchain y qué tipo de procesamiento se hace de esa información si no, es muy difícil de ver es como intentar ver pues cómo son las bases de datos por dentro a nivel de tecnología y eso no nos interesa a nadie nos interesa saber lo que hacemos con los datos no sé si habrá resuelto la pregunta luego la otra parte perdón, perdón no, no, era por preguntarle a Pepe si le había resuelto la pregunta o quería matizar alguna cosa bueno si no, mientras tanto parece que no pues mientras tanto contesta la segunda pregunta sí, muchas gracias la segunda era si el mantenimiento es costoso normalmente si por ejemplo elegimos una tecnología de lo que solemos llamar pues blockchain privado y sabiendo que son varias las empresas las que se van a conectar dentro de esa red al final el coste de mantenimiento es el coste de mantenimiento pues de cualquier otro sistema software que se pueda tener no, en este caso se puede montar una blockchain privada sin necesidad de contratar ningún servicio específico de tratamiento de blockchain se puede hacer montando la aplicación y montando el nodo que se conecta al blockchain en nuestras propias instalaciones habitualmente las empresas suelen tener pues un cuarto de servidores o un lugar físico donde desplegar las aplicaciones algunas empresas tienen ya sistemas en cloud propios suyos para desarrollar sus aplicaciones sus ERPs su correo etcétera también se podría llegar a instalar ahí por lo que el coste no sería el mismo que ya tienen con su hosting habitual o con su servicio en cloud habitual eso en caso de que montemos un blockchain privado entonces luego ya es el coste del mantenimiento de las aplicaciones por ejemplo si nos desarrolla una aplicación un tercero pues es posible que nos diga vamos a crear un contrato de mantenimiento de esa aplicación pero esto no tiene nada que ver con el blockchain tiene que ver con la aplicación que trata esa información del blockchain en esto no hay diferencias con respecto a otro software que os puedan desarrollar a medida para vuestra empresa también es posible conectarlo con software que ya tengáis pues hacer algún interfaz con un Power BI o hacer un interfaz con aplicaciones que ya tenéis pues bueno esto ya es simplemente la operativa diaria de las empresas de vuestros servicios de informática pero digamos no tiene ningún coste diferente al de otras aplicaciones que pueda haber en el caso por ejemplo de ir a soluciones donde el cloud o sea perdón donde el blockchain es de carácter por ejemplo público o por ejemplo estamos hablando de servicios cloud de blockchain que existen entonces se suele pagar por transacción realizada dentro del blockchain y eso sí que entonces sí que tiene un determinado coste de mantenimiento por el uso depende del proveedor pues tiene un coste u otro no te podría decir ahora mismo referencias actualizadas de un coste vale millonésimas de céntimos de euro por así decirlo lo que pasa que al final claro es un volumen de transacciones alta y a lo mejor al mes pues puede significar unos cientos de euros o decenas de euros solo por tener unas transacciones en esa nube de blockchain pero bueno de esto hay muchos modelos de negocio y habría que ver específicamente para cada grupo de empresas cuál es la opción que encaja mejor y hacer un coste hacer un análisis de costes un poco más pormenorizado muchas gracias Juan Pablo yo creo que has contestado con creces las preguntas que hacía Pepe nos vamos a continuación hay una pregunta para Carmen Moreno para Carmen Moreno que se la hace María van der Holstaz y esa es la siguiente no sé si la haces directamente o no la hago la leo yo dice buenos días Carmen muchas gracias por tu intervención sabes si teniendo en cuenta el uso cada vez más frecuente de materiales biobasados de origen vegetal para el desarrollo de packaging y envases sabéis si se va a modificar el reglamento marco que indica que no tienen que ser tóxicos ni perjudiciales sabemos que en muchos casos estos pueden resultar alergénicos y la norma europea a día de hoy no los contempla con el problema que supone para muchos colectivos ya que además en muchos casos ni siquiera se contempla como un riesgo durante el proceso productivo y los propios fabricantes desconocen si hay contaminaciones cruzadas durante el mismo muchas gracias Carmen bueno gracias por la pregunta y además es muy interesante porque no hay borradores de legislación ni nada relacionado para este tipo de materiales se está evolucionando mucho y se esperan modificaciones para todo lo que es reciclado en contacto con alimentos pero de este tipo de materiales no se habla por ahora en el sentido de un borrador creo que aparte de la parte digamos de todo que es el tema de alérgenos también se necesita una evolución en todo lo que son los ensayos de migración el método de control porque hay muchos que no son aplicables y luego también otro reto que somos conscientes es este tipo de materiales no por ser de origen no sé es decir vegetal natural son más seguros que de origen fósiles y hay muchos estudios de todo el tema de sustancias no hayas intencionadamente que bueno pues pueden presentar pesticidas etcétera etcétera o sea que cuanto más se avanza en todo esto más retos tenemos pero sí que te confirmo que no hay movimientos legislativos en este aspecto seguramente todo vendrá promovido por guías sectoriales o movimientos que se hagan en este aspecto que bueno con el esfuerzo de las autoridades competentes pues también no digamos se conciencien que ya están pero digamos tomen acciones pero bueno el tema de seguridad alimentaria desde el punto de vista de los materiales en contacto con alimentos tienen un reto muy importante ahora con todo el tema del reciclado mecánico y reciclado químico y mantener la legislación actual de plástico en contacto con alimentos que ya va por la decimo quinta modificación se esperan dos más en borrador que igual introducen ahí algo pero por ahora no que yo sepa no hay nada y todo el tema del resto de materiales que no tienen legislación así que hay mucho mucho trabajo por hacer espero haber respuesto la pregunta si yo creo que si si no de todas maneras si si María quiere contactar contigo directamente en el chat puede hacer alguna precisión muchísimas gracias Carmen bueno vamos a proceder a a la clausura de este seminario invitándoles a visitar la web de inotransfer punto org donde podrán conocer de cerca todos los retos que hemos identificado y las oportunidades también dentro de este programa que como les decía es un programa de innovación abierta de todas formas si tienen cualquier consulta en el ámbito de estos seminarios o de inotransferado la alimentación pueden hacerlas llegar a nuestro agente de innovación que se llama José Zayas lo tienen en la pantalla ahí tienen su correo también jose.zayas arroba fundacións punto v punto es o también al correo genérico agroalimentación arroba inotransfer punto org este seminario voy a decirles también que podrán visualizarlo de nuevo cuando estimen oportuno en el canal de youtube del par científico de la universidad de valencia verán ahí abajo que aparece lo que les decía antes no les engañaba cuando les decía que el nuevo presidente de fedacova fue el que inauguró los foros de inotransfer y pueden consultar este seminario web cuando lo estimen oportuno a través de nuestro canal de youtube muchas gracias a todos ustedes y en este momento les emplazamos para la vuelta de vacaciones el próximo webinar que esta vez lo enmarcaremos dentro del sector agroalimentario pero va a ir a un segmento muy concreto que va a ser la dieta hospitalaria algo también de enorme interés muchas gracias muchas gracias de nuevo y hasta el próximo webinar que la